...puede estar blanda la cancha... ...que le voy a preguntar Roberto Perfumos y el Bianchi... ...si Roberto Perfumos fuese el técnico de Boca, fuese Carlos Bianchi... ...hubiese jugado con esta formación, se lo digo ahora antes que arranque el encuentro... ...yo creo que uno tiene que hablar con más propiedad cuando conoce a sus jugadores... ...cuando está conviviendo con el plantel, hay cansancios... ...hay formas de lesiones, dolores como en el caso de Palermo... ...yo lo hubiera reforzado un poco más... ...ganar este partido significa pasar a la semifinal... ...y Boca además está definiendo de local hasta en la final... ...claro está definiendo de local por el sorteo que le toca, es muy importante... ...también nos lleva tanta ventaja en el torneo local, por lo tanto está apretado... ...y tiene que viajar a Japón, un viaje de 10 días donde cambia todo... ...cambia el sueño, la forma de comer, los horarios, el descanso... ...y tiene que volver aquí a recuperarse y jugar la final de la apertura... ...aquí está, aquí lo tiene, protegele... ...para toda Latinoamérica, está Boca... ...acá está el equipo de Carlos Bianchi... ...buscando levantar el partido que viene perdiendo desde Brasil... ...dos goles nos separan de la semifinal... ...ahí está Boca para jugar contra el Dinheiro... ...ahí está la gente y el pueblo de Boca... ...boca tiene la misma remera que utilizó el último fin de semana contra Rosario Central... ...está esa Boca en el campo de juego... ...esta es la formación de Boca... ...el arquero, Abondansieri... ...Calvo, Permúdez, Medina, Clemente Rodríguez como lateral... ...en el medio, por derecha, Basualdo... ...traverso, volante central... ...Andrissi, Fernando Fandolfi, Guillermo Barros... ...el Quiloto y el Tony Barico... ...el equipo de Carlos Bianchi para jugar contra el Dinheiro... ...ahí está Bianchi... ...ahí está el equipo de Carlos Bianchi... ...mientras tanto... ...que viene de ganar en Brasil 2 a 0... ...la formación del Dinheiro... ...el arquero, en el fondo Bruno... ...Capria, Casapa, Ronildo... ...en el medio, Caico... ...Faldir Paulista, Clayson, Ramón... ...Guilerme y Márquez... ...los delanteros del conjunto brasileño... ...que quieren la clasificación... ...a las semisinales de la Mercosur. Bueno, ya que escuchamos la formación de Atlético Mineiro... ...digamos que Caico... ...para tener en cuenta Ramón, Guillerme y Márquez... ...son los jugadores que más destacan... ...y que realmente hacen que este equipo sea temible... ...cuando contragolpea, es muy rápido... ...le metió 4 goles a San Lorenzo, ¿se acuerdan? ¡Qué bien jugó! Sí, lo hicimos por TCN... ...y además, este... ...tiene ahora el trabajo de Diego Capri... ...en defensa, que es un jugador importante... ...de mucha experiencia... ...de cualquier manera, es vulnerable atrás... ...ha dado muestras de que Boca le puede hacer goles... ...y lo otro que le quería decir... ...es que hay algunos jugadores de Boca... ...como Calvo, Rodríguez, Andrisi... ...que tienen la gran posibilidad de jugar en la primera de Boca Juniors... ...va su algo de reafirmarse todavía para que hase una temporada más... ...traverso que está volviendo... ...Pandolfi que tiene que demostrar todavía... ...con la gente de Boca lo que vale... ...la vuelta de Guillermo Barros Esquiloto... ...y el trabajo de Ibarilco por el medio... ...yo creo que va a ser un partido muy apasionante, Sebastián... ...ahí está Guillermo Barros Esquiloto... ...la imagen del árbitro del encuentro... ...nos estamos preparando para vivir... ...para palpitar... ...Boca contra Mineiro... ...aquí está uno de los laterales que tiene Boca esta noche... ...el juvenil Calvo, que va a jugar por Ibarra... ...ahí está... ...¿qué quiere decir esto, Roberto? ...es un juramento, un juramento de lucha... ...un juramento de unidad... ...un juramento de dar todo... ...a veces es fácil jurarlo, pero difícil hacerlo... ...esto hay que hacerlo... ...además de hablarlo... ...Guillermo es el capitán del Mineiro... ...Bermúdez es el capitán de Boca... ...si hay un penal para Boca, ¿quién lo patea? Ya sé, Guillermo Barros Esquiloto... ...sí señor, el número 7... ...si hay un penal para el Mineiro, ¿quién es el que lo va a ejecutar? Guillermo... ...la ovación es para Guillermo... ...ahí está Bianchi, la tensión... ...¿algo pasa con un hombre de Boca por acá, por aquel sector... ...cerca del banco de suplentes? No, el árbitro Guido Aros obligó a Pandolfi... ...y también al jugador Martín Andrés... ...y a sacarse sus aritos... ...al igual que Antonio Barijo... ...que reglamentariamente está prohibido... ...me parece excelente la medida... ...anillos, aritos, pulseras... ...todos elementos que pueden lastimar... ...y muy gravemente a veces... ...son permitidos por los árbitros... ...y no está dentro del reglamento... ...ahora sí... ...está todo listo... ...está todo dispuesto... ...en la bombonera de Buenos Aires... ...en la República Argentina... ...profesiones para toda Latinoamérica van a jugar... ...buscando el pasaporte, la semifinal de esta Mercosur... ...Poca Mineiro... ...el árbitro Aros... ...ahora quiere que Guillermo Barros Esqueloto... ...se coloque la remera dentro del pantalón... ...está minuciosa en cuanto... ...y eso también está bien... ...al tema estético, el árbitro del encuentro... ...tiene que ver con el reglamento... ...como las medias altas... ...las medias... ...bien colocadas... ...está jugando... ...Boca y Mineiro, ya sale... ...competa Ronildo... ...Boca busca la clasificación... ...está ganando Mineiro dos por cero... ...el partido que se juega San Brasil... ...el balón que se pierde por un costado... ...primero a tener que corresponde... ...conjunto brasileño... ...aquí estamos en la cancha de Boca... ...junto a Roberto Perfumo... ...Tambián Godoy... ...Fernando Carlos al campo de juego... ...a nombre de Sebastián Viñolo... ...viviendo... ...Boca cero, Mineiro cero... ...la clasificación para acá... ...Romildo... ...Azuela quería dominar el poder Márquez... ...reside ahora... ...el colombiano capitán Bermúdez... ...para afuera... ...Azuela tiene salvo... ...el cuenino delante o lateral... ...de Boca esta noche... ...segúntate el consecutivo... ...que este partido corresponde... ...al conjunto brasileño... ...la cancha está pesada... ...Sebastián como decíamos... ...y bueno... ...el primer gesto de Boca... ...es tratar de encimarlo... ...o apretarlo... ...tiene dos opciones... ...es tratar de conseguir el gol de entrada... ...o trabajar el partido... ...durante los 90 minutos que le queda... ...acá va para Clayson... ...para afuera estaba Bruno... ...a marcar iba Clemente Rodríguez... ...había infracción del juganil de Boca hoy... ...ahí tiro libre corresponde al conjunto brasileño... ...que ha salido a jugarle a Boca en su campo... ...ahí vemos otra vez la acción... ...se le tira encima Rodríguez... ...y le comete la falta... ...ahí tiro libre corresponde al Mineiro... ...cuidado con Guillermo... ...que ya está por el área... ...se defiende Boca... ...contra central... ...a Boca le marcaron en ese arco... ...tres goles de cabeza... ...acá sale con la pelota al Mineiro... ...ya lo mira ahora... ...el hombro 10 Ramón... ...acá estaba Ramón... ...acá cerraba el jugador de Boca Medina... ...bazualdo... ...quería Marijo... ...de cabeza estaba sacando Clayson... ...en igual que atraviesa ahora... ...Rodríguez para la pelota... ...Andrisi... ...había mano... ...señor del jugador del Atlético Mineiro... ...y tiro libre... ...en defensa y corresponde al equipo de Bianchi... ...se la fuera para acá... ...bazualdo... ...abierto con tensión... ...estaba Gisermo Barros... ...y peloto... ...lo marca el jugador... ...de Mineiro... ...el balón que se pierde... ...el lateral corresponde... ...al Mineiro... ...y ahí se vio la cancha... ...el estado de la cancha... ...la pelota tica y se pone más rápida... ...la cancha está mojada todavía... ...y la creo que ya va a ser Bruno... ...la quiere para allá... ...ahora Caico... ...marcaba Andrisi... ...Caico... ...pero en medio está Ramón... ...siempre Caico... ...a través de esa pelota... ...buscando la Madrid Paulista... ...acá la toma Gisermo... ...capitán y goleador de Mineiro... ...la espera Basualdo... ...Gisermo... ...ahora con la pelota sale... ...Ramón... ...abierto donde izquierda estaba Ronindo... ...ahí metía Ramón... ...Márquez lo está mirando Bermúdez... ...el taco de Márquez... ...venía para Ronindo... ...oh... ...con la pelota... ...y García Boca... ...está todo a Bondanjir... ...ha sido la primera llegada... ...que tuvo el encuentro... ...y fue para el Mineiro... ...Gisermo... ...por acá anda Barijo... ...había infracción ahora... ...del jugador Barijo... ...tiro libre y corresponde al Mineiro... ...que ha arrancado mejor que Boca... ...en dos minutos y medio... ...sí ha arrancado mejor que Boca... ...por lo menos tiene la actitud... ...ahí vemos otra vez la falta... ...Barijo como buen delantero... ...los delanteros no saben hacer falta... ...los ve todo el mundo... ...empuja, le tira el cuerpo encima... ...y lo faulea... ...y Cleison mientras tanto se pelea... ...verbalmente con Barijo... ...y Guillermo Barros Estelón... ...Cazapa... ...fuera a fuera está Ronindo... ...presiona para acá va Sualdo... ...le pegaba ya Ronindo... ...qué bien que la hacía... ...Márquez... ...Traverso... ...otra vez ahora Traverso... ...atrás va para el colombiano Bernoube... ...el domina esa pelota Medina... ...la quiere por derecha más sueldo... ...A buscar ahí Van Rizzi... ...la pelota es ahora para que salga el Mineiro... ...Iba Pandolfi... ...la busca para acá Barijo... ...acá estaba Barijo... ...apica Guisermo... ...termina cerrando Bruno... ...otra vez ahora el Tony... ...se la corre Guisermo Barros... ...el otro Pandoffi... ...está por Daria... ...también llega Andrizi... ...el centro que venía... ...A buscar ahí va Veloso... ...muy seguro... ...el arquero Mineiro se tira con esa pelota... ...quedó golpeado... ...quedó colorido... ...el arquero del conjunto de Brasil... ...primer avance de Boca donde... ...lo vamos a ver de nuevo... ...ahí viene el centro demasiado alto de Guillermo... ...le da la posibilidad al arquero... ...de acomodarse bien... ...tomar la pelota... ...y con el codo le pega en la cabeza... ...hace los golpes del fútbol... ...sin ninguna intención... ...no, fue con la cabeza... ...se te va a suave... ...aprovecha Nedo Javier... ...el técnico del Atlético Mineiro... ...para dar algunas indicaciones... ...sobre todo a Bruno... ...y a Guillerme... ...para que Guillerme se adelante... ...mucho más en el campo de juego... ...ahí está Veloso... ...o Vildoso en realidad... ...el arquero de Mineiro... ...uno de los pocos Sebastián... ...jugadores del Mineiro... ...que ya jugaron en esta cancha... ...Velloso jugó en Palmeiras... ...y con ese equipo jugó en este estadio... ...todos los partidos igual... ...desde el principio... ...ante cada choque... ...ante cada golpe... ...se van a quedar tirados una hora... ...dice Carlos Bianchi... ...pueden ser los opentes de... ...Bianchi de Boca... ...uno Córdoba... ...14 Burdizo... ...29 Pinto... ...24 Pereda... ...17 Gustavo Barros Echeloto... ...16 Marcelo Delgado... ...sigue todavía golpeado Veloso... ...y los dos Sebastián... ...tácticamente no tienen muchos secretos... ...antético Mineiro con cuatro atrás... ...Boca también... ...esto es Ibarra... ...titular de Boca, ¿eh? ¿Algún problema físico que tiene Ibarra? ...no, ¿no? ...no... ...está suspendido tampoco... ...no, no, tampoco... ...Boca juega el sábado, ¿verdad? ...sí señor... ...ante Independiente... ...hoy es martes... ...y va a pegar esa pelota Veloso... ...en cinco minutos... ...de este primer tiempo... ...Boca cero, Mineiro cero... ...ahí se la tiraba Veloso... ...buscarla allá al alto... ...iba el jugador... ...Caico... ...lo está marcando Rodríguez... ...acaba Rodríguez... ...el balón que se pierde... ...pero un costado... ...de acá corresponde el Mineiro... ...está muy mal a la cancha... ...muy mala situación... ...como para jugar con precisión... ...acá recupera Pandolfi... ...otra vez ahora... ...Baldir... ...Baldir... ...upá... ...muy fuerte abajo ha ido... ...uno de los centrales de Boca... ...es de Vina que fue... ...Mis señores... ...el primer amonestado del partido... ...el número 15 de Boca... ...Ernán Medina... ...cuántas veces se ha cortado este partido... ...se ha... ...en tres minutos de este primer tiempo... ...demasiado entrecortado... ...esto favorece por supuesto... ...al equipo brasileño... ...que se acomoda mejor en la cancha... ...a medida que pasen los minutos... ...acá lo vemos otra vez... ...va de atrás... ...no puede parar... ...creo que la cancha tiene influencia también... ...y le comete la falta... ...Andolfi... ...acá arranca Barico... ...que dio tocar para Guisar Bovaros... ...el peloto... ...saliendo el arquero Veloso... ...tiene un golpe en su rostro... ...acá Veloso... ...hacia la pelota es de Bruno... ...de cerca estaba Martín Andrési... ...salía Bruno... ...venía para Caico... ...santicipada de Gina... ...acá la pelota es ahora de Cristian Traverso... ...volante central de Boca esta noche... ...Fernando Pandolfina... ...están cambiando todas para... ...Salvo... ...acá está el muchacho Calvo... ...y lo espera Ronindo... ...siempre Calvo... ...ahora para Andrési... ...Basualdo está volcado... ...sobre la bricha... ...eh... ...José Horacio Basualdo... ...ya tocaba ahora para Cristian Traverso... ...Barico está en el área... ...están tocando ahora para Intermobar... ...o se quedó Toltoni... ...está en el área... ...que venía para el Toni... ...va para Barico... ...Y decía que en este esquema... ...donde Boca va a tener que hacer el gasto... ...va a tener que atacar... ...es muy importante la posición de Traverso... ...no perder el medio... ...y Boca tiene que abrir la cancha en ataque... ...es la única forma... ...que pueda llegar al gol... ...en los primeros minutos... ...que llegará a Intermobarro... ...Segeloto... ...Traverso... ...el centro... ...venía... ...fecho con los puños... ...a mujer se arregló... ...y va a jugar... ...de clota quebrado el árbitro... ...una infracción contra el tiro de Mineiro... ...exactamente... ...ahí lo vemos otra vez... ...el córner de Guillermo... ...no se ve nada... ...por precaución el árbitro... ...no se ve nada... ...realmente nadie lo cargó... ...escribe que se viene para acá Márquez... ...ahí está el rápido... ...Márquez... ...siempre Márquez... ...termina ganando ya Basualdo... ...la pelota es de medida... ...que está por estado... ...Basualdo... ...a Chápi que partila Andrizi... ...por izquierda está Guisermo Barros... ...es que noto... ...siempre es de Andrizi... ...ahora va para Guisermo... ...Barico ya está llegando al área... ...que se lo está presentando para Pandolfi... ...a ver si lo ve Guisermo... ...ahora no... ...otra vez Guisermo... ...Fernando Pandolfi... ...hasta acá... ...lo está marcando Ronindo... ...la pelota es otra vez... ...y traverso... ...se proyecta para afuera... ...Rosguiris... ...Andrizi... ...lo espera Bruno... ...Barico y Guisermo en el área... ...Pandolfi... ...Pandolfi... ...acá metía para que baja Guisermo Barros... ...no hay lateral... ...el ataque corresponde al equipo de Bianchi... ...en ocho minutos y medio de este primer tiempo... ...sigue en preciso el partido... ...a Boca le cuesta progresar en la cancha... ...por eso ahí está otra vez el error... ...entregan la pelota a los contrarios... ...pero de cualquier manera Boca empezó... ...a moverse mucho más en la cancha... ...a trabajar mucho más en ataque... ...Guisermo... ...Guisermo... ...atrás da para Valdir Paulista... ...otra vez ahora para Ronindo... ...acá sale Ramón... ...lo marca a través de las pelotas... ...ahora de Guisermo... ...entregan para que se venga Valdir Paulista... ...estamos en nueve el partido... ...ciro por ciro... ...ahora va para Ramón... ...que le pegaba de esta forma... ...y saca el arco de la palma de Boca... ...esa es la posición que marcábamos... ...donde debe estar Traverso... ...es un equipo que por momentos... ...donde la pelota pasa por Marque Guillermo... ...Ramón juega bien... ...tiene buena precisión y velocidad... ...Guisermo Barros se quedó... ...Varijo va para el área... ...pelota de Guiserva para el Toni... ...cerraba con justo Capri... ...pando al fila afuera... ...pando al fila afuera... ...pando al fila afuera... ...y esa va para el rifle... ...y va para el Toni... ...gol... ...gol... ...y Boca... ...a los 10 minutos de terminar tiempo... ...Antonio, el Toni Barizo pone... ...uno para Boca, cero para Vireiro... ...a los 10 minutos Boca gana uno a cero... ...necesita otro para el menos ir a los finales... ...ahí vemos otra vez la jugada del gol... ...Pandolfi gambetea al defensor... ...adigo Capria... ...mete el centro con la izquierda... ...nadie lo marca Barijo... ...y cómodamente mete el gol de cabeza... ...ahí está otra vez, lo vemos otra vez... ...cabeceando con toda tranquilidad... ...el cierre de Ronildo... ...Bien, gracias... ...Boca gana uno a cero... ...lo hizo Barijo... ...y estamos recién en 10 minutos de terminar tiempo... ...y abre un partido ahora mucho más emocionante... ...con mucho más posibilidades... ...hay un solo gol de diferencia para empatarlo... ...acá lo mira Basualdo... ...fuera afuera está Guillermo Barroso... ...es que noto... ...la pelota es esa hora de Andresi... ...por PCN, pasión para el deporte... ...estamos viendo el triunfo de Boca por uno a cero... ...la pelota es de Andresi... ...la marca era de Bruno... ...y lateral es para el equipo que está ganando uno a cero... ...Barijo al igual que Fernando Pandolfi... ...son los goleadores de Boca en esta Copa Mercosur... ...con cinco goles... ...Rodríguez... ...acá Traverso... ...ya la para Pandolfi... ...Basualdo... ...Andresi... ...Baldir... ...ahora Ramón... ...de punta está Guillermo... ...comienza a escalar por la izquierda... ...el favor Rolindo... ...lateral del conjunto brasileño... ...ya la toma el chiquitito Márquez... ...y el rápido gran tiro del Mineiro... ...Márquez y la pelota... ...Traverso y la marca... ...Márquez... ...Caico... ...acá está con la pelota el Mineiro... ...por intermío de Clayson... ...se proyecta para allá Bruno... ...ahora se defiende Boca... ...la quiere Valdir... ...otra vez... ...Caico... ...acá están viendo a Ramón... ...que prueba de afuera... ...Ramón que toca ahora para Márquez... ...entrando Guillermo... ...por el segundo palo... ...Márquez que lo tiraba... ...no lo cante... ...no lo viste... ...no se abrace... ...ahí saque de arco para Boca... ...que gana 1-0... ...ahí vemos otra vez el centro... ...un descuido defensivo tremendo... ...el cierre de Medina no aparece... ...atrás de Bermúdez... ...que es lo que manda el manual... ...y se pierde el gol... ...Ramón... ...para Atlético Mineiro... ...va Sualdo... ...Gilermo Barros... ...Echeloto... ...el Tone está para el segundo... ...Varijo quiere el segundo... ...Varijo quiere el segundo... ¡Oooh! 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 ...ahora para el Tone... ...el línea salvado... ...Escuador Cazapa... ...era el segundo de Boca... ...era el segundo del Tone... ...otra vez ahora... ...va Sualdo... ...Boca quiere ganar el partido... ...centro caballero del Pepe... ...quiera pasar el segundo palo... ...ahora respira el Mineiro... ...otra vez... ...un milagro sobre el arco... ...de Arquiero Viloso... ...esto sigue todavía... ...y por ahora... ...Mineiro... ...ha quedado lesionado... ...Gilermo Barros Echeloto... ...camina con mucha dificultad... ...Sebastián... ...son demasiadas las dificultades... ...que tiene defensivamente... ...Atlético Mineiro... ...cuando se mueve... ...le apareció... ...Gustavo Barros Echeloto... ...solo... ...totalmente a la espalda... ...de Ronildo... ...la línea de cuatro... ...cuando se mueve... ...es una complicación... ...realmente tiene muy poca cobertura... ...y para colmo... ...ahora se quedan atrás... ...ahí está... ...Viloso... ...Guilherme... ...está enojadísimo... ...con sus defensores... ...por la jugada del gol... ...y por supuesto... ...por la última... ...que salvó su compañero... ...sobre la línea... ...Ramón... ...Ramón... ...Azacaropsay... ...Márquez... ...hay tiro libre... ...corresponde a Boca... ...que está ganando... ...1 a 0... ...ahí vimos otra vez la jugada... ...decíamos que Guillermo... ...aparece solo... ...totalmente solo... ...juega la pelota... ...al primer palo... ...y se lo... ...lo evita un defensor... ...es realmente casi un milagro... ...salvada... ...casi Boca lo pone... ...2 a 2... ...con una fórmula... ...muy simple... ...meter la pelota... ...dentro del área... ...los defensores de Atlético Mineiro... ...se equivocan demasiado... ...y una cosa Robert... ...siente y escucha gol de Boca... ...si le pega... ...Pandolfi... ...Boca puede cantar... ...el segundo tanto de la noche... ...en 14 minutos... ...de este... ...primer tiempo... ...Boca gana 1 a 0... ...está Guillermo para darle... ...se suma también ahora... ...Pandolfi... ...Boca busca el segundo tanto... ...por ahora gana 1 a 0... ...por ahora no le alcanza... ...siento y escucha gol de Boca... ...en 14 minutos... ...ahí está para pegarle... ...Pandolfi... ...armando su barriga... ...el alquiler... ...lo veidoso... ...dígame... ...Pandolfi no marca un gol... ...de Pialino... ...en esta Copa de Arca Sur... ...le va a pegar el rifle... ...le va a pegar... ...Pandolfi... ...Boca busca... ...el segundo tanto de la noche... ...en 14 minutos... ...va Pandolfi... ...o se lo va a sacar Guillermo... ...siento y escucha... ...ahí va Pandolfi... ...ahí va el rifle... ...se pone muy atrás... ...la defensa de Mineiro... ...y realmente es muy difícil... ...hacia ahí está otra vez... ...habilitan a todos... ...este fue un rebote... ...pero se ponen demasiado atrás... ...demasiado cerca de su arquero... ...el va a pegar para acá Pandolfi... ...señora... ...señora... ...el segundo... ...sobre Viloso... ...el centro que venía... ...ahí va para Medina... ...se manzana... ...entre Andrés y Medina... ...está usted... ...sí... ...ninguno de los dos... ...era marcado... ...yo creo que sí... ...Puede cabecear al arco... ...demasiado parado... ...defensivamente... ...el medio campo... ...tampoco trabaja bien... ...de Atlético Mineiro... ...solamente Paulista... ...si su trabajo sucio... ...el trabajo de... ...contención... ...no es... ...algo medio campista... ...que tiene a los costados... ...ganaba Medina... ...las pelotas ahora... ...de Bruno... ...acá presiona... ...Andrisi... ...Bruno siempre... ...para aquel sector falta... ...de Andrisi... ...se ha cobrado... ...el árbitro chileno... ...Aro... ...chiro libre... ...corresponde a Mineiro... ...que está perdiendo... ...pero más giro... ...y qué pasa... ...cuando no se trabaja... ...en el medio... ...le pasan demasiado rápido... ...boca traspasa... ...demasiado rápido... ...el medio campo... ...ni Caíco... ...ni Cleison... ...ni Ramón ayudan... ...a Paulista en la recuperación... ...estadio Armando Maradona... ...en el estadio... ...se me cuentan... ...acá se viene... ...el campeonato en Mineiro... ...me parece que... ...Digo Armando Maradona... ...está en el estadio... ...acá va ahora... ...para Guilhermo Barros... ...el tiro libre... ...corresponde al Mineiro... ...sí... ...estadio Armando Maradona... ...ahí está vivo... ...el suplente de Mineiro... ...lo tiene por ahí... ...sí, como no... ...con el 12 Clever... ...el 15... ...el 23... ...el colombiano... ...Gustavos del Toro... ...el 29... ...Leo... ...el 11... ...el 19... ...André... ...están espiando... ...los suplentes de Mineiro... ...versa... ...acá sale... ...con la pelota... ...ahora... ...Cleison... ...Bruno... ...quería para acá... ...traverso... ...Abiopsa... ...y había falta... ...marcado eso... ...el árbitro... ...Aros... ...contra... ...Márquez... ...cuidado... ...que hay un tiro libre... ... peligroso... ...ahora... ...en contra de Boca... ...y va a pegar esa pelota... ...Ramón... ...cuidado... ...Mineiro... ...buscan empate... ...Cleison... 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 ...le va a pegar Ramón... ...o sea Capria... ...Capria... ...Cleison... ...que marcó el gol... ...contra... ...Boca allá... ...si además era muy fuerte... ...esto es conocido... ...por supuesto... ...y pegar esa pelota... ...Diego Capria... ...Boca gana... ...por ahora 1 a 0... ...si es Ramón... ...es a colocar... ...si es Capria... ...fuerte... ...ahí está la barrita de Boca... ...acá está Capria para darle... ...será Ramón... ...no será Capria... ...Boca 1... ...el 0... ...17 tenemos... ...será Ramón... ...Capria... ...pausar el cabezazo... ...Ramón buscará el arco... ...o buscará... ...acá lo hizo de Capria... ...Ramón... ...acá lo tiene... ...Valbir... ...paulista... ...y va para Andol... ...y ahora... ...Varizzi... 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 ...Mineiro... ...de cualquier manera... ...muy grande la ingenuidad... ...de... ...Mineiro... ...provocó su propio contralor... ...que ahí está otra vez... ...lo toma del brazo... ...miremos el brazo de Barijo... ...el derecho... ...el que le va a agarrar... ...ahí está... ...el brazo derecho... ...con las dos manos... ...el defensor... ...de Atlético Mineiro... ...acá con la pelota... ...ahora Guillermo... ...para atrás está Barijo... ...acá Barijo... ...para el segundo... ...tambina cerrando... ...muy bien... ...Castapa... ...Ronindo... ...hacia Bandrizzi... ...apresionar... ...acá gana... ...traverso... ...apresionar... ...habilitado... ...Guizermo... 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 ...o... ...se queda... ...pero no marcan... ...decíamos... ...que no marca la defensa... ...de Atlético... ...directamente... ...aparece sólo otra vez... ...Guizermo con la izquierda... ...para rematar libremente... ...Caico... ...Ramón... ...que buen partido tenemos Roberto... ...buen trabajo... ...en medio campo de Boca... ...Maldrizzi... ...Traverso... ...Gasualdo... ...Márquez... ...Ronindo... ...este resultado... ...todavía no le alcanza a Boca... ...Valdir Paulista... ...ahora... ...Cleisson... ...abierto contra la derecha... ...estaba... ...Bruno... ...acá está... ...el jugador... ...Caico... ...ahora otra vez... ...que podía haberlo habilitado... ...era Ronindo... ...Tiro libre corresponde al Mineiro... ...el precipicio... ...esta defensa realmente... ...está en posición adelantada... ...pero muy poco... ...Guillermo se distrae... ...que si no... ...queda habilitado... ...ahora es sorprendente... ...como... ...los jugadores de Atlético Mineiro... ...se recriminan entre ellos... ...las cosas que... ...el remate de Guillermo... ...que contuvo bien... ...el arquero belloso... ...sí... ...y con razón... ...por supuesto... ...este equipo no se pone de acuerdo... ...esperan tres... ...enciman dos... ...Varijo... ...Vasualdo... ...Guillermo va... ...Rosa Quiloto... ...Va Guillermo... ...lo tiene ángulo... ...pero va... ...Centro venía de Guillermo... ...pedía mano de Capria... ...entrando... ...Varijo... ...siempre Guillermo... ...lo marca Capria... ...va para Guillermo... ...que hace ese penal Capria... ...otra vez ahora... ...Guillermo... ...Capria... ...que... ...Bruco... ...¿qué le pasa a Guillermo Barroso... ...que loco?... ...recordemos... ...que ya estaba lesionado... ...de una jugada anterior... ...Cibostián... ...caminaba con dificultad... ...en este caso... ...creo que solo es así... ...y además... ...Boca le produce... ...los errores... ...lo obliga a cometer errores... ...a entregar mal la pelota... ...lo presiona... ...acá con la pelota... ...Calvo Guillermo... ...estaba... ...por el segundo palo... ...el centro... ...Varijo... ...cazapa... ...que saca... ...Romento... ...que la tiene... ...el aviso marcado... ...falto de Antonio... ...Varijo... ...tiro libre... ...el defensa... ...y corresponde al Vileiro... ...deciamos que yo creo que... ...este equipo atlético... ...no esperaba este Boca... ...ahí lo vemos otra vez... ...con la falta de Varijo... ...otra vez la del delantero... ...y que inocentemente... ...golpea al defensor... ...Marque... ...Devina... ...Calvo... ...Basualdo... ...Basualdo... ...Clemente Rodríguez... ...digamos que... ...Mineiro comete muchos errores... ...mucho forzado por Boca... ...acá Medina... ...Bermúdez... ...fuera fuera Calvo... ...Basualdo... ...Traverso... ...y ahí no marcan a nadie... ...en el medio... ...es un pasaje tranquilo... ...de Basualdo... ...Andrisi... ...de Traverso... ...y Boca desde ahí... ...empieza a edificar sus ataques... ...Clemente Rodríguez... ...Traverso... ...Andrisi... ...había rebotado... ...la pelota en Bruno... ...lateral y corresponde... ...al equipo de Argentina... ...que está ganando por 1 a 0... ...algo para contar del Banco del Mineiro... ...es que están realmente... ...muy preocupados... ...para el rendimiento del equipo... ...y hay una discusión... ...que permanentemente... ...se plantea entre el entrenador y Bruno... ...Bruno quiere... ...irse al ataque... ...el entrenador quiere que se quede en defensa... ...no se ponen de acuerdo... ...y el tiro libre para Boca... ...se prepara... ...para darle a Guisermo Barros... ...es que loto... ...es bien el contagio dijo Bianchi... ...está entrando el área Marico... ...también se mete ahora Medina... ...Pandolfi está por la medialuna... ...Boca busca el segundo... ...tanto de la noche... ...por ahora gana 1 a 0... ...con gol de Barico... ...a los 10 minutos... ...acá para tirarlo a Guisermo... ...el centro que Medina... ...va para Medina... ...y está... ...ahhh... ...está en la línea de Fernández... ...ahhh... ...está en la línea de Fernández... ...por muy poco... ...y vea un compañero que llega solo... ...ahí está... ...por el medio... ...remata con la zurda muy alto... ...se lo había perdido Márquez... ...acá la pelota es otra vez... ...de Pandolfi... ...inflando... ...está Guisermo Barros... ...es que loto... ...ahora para Andrisi... ...movido... ...está el encuentro... ...porque va ahora Guisermo... ...cambia cerrando para allá... ...Bruno... ...la paraba Márquez... ...Clayson... ...Bruno... ...atento... 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 ...Ramón... ...allá lo marca Medina... ...está molestado... ...Bermúdez... ...la pelota es de Calvo... ...Pandolfi... ...aquí estamos... ...bombre de deportes... ...para toda Latinoamérica... ...viviendo... ...la Marcosur... ...el ánimo... ...otra vez va a abarcar... ...falta de Barijo... ...contra el defensor del Vireiro... ...tiro libre para los brasileños... ...ahí vemos otra vez... ...la falta... ...Barijo le pone el cuerpo... ...yo creo que no hay falta... ...el delantero trata... ...de proteger la pelota... ...de cualquier manera... ...es... ...ineplicable el reclamo de Barijo... ...que va a llevar una amarilla... ...en cualquier momento... ...hay obsaya ahora... ...del jugador... ...Caico... ...y tiro libre y corresponde a Boca... ...alguna indicación de Carlos Bianchi... ...en el banco... ...Saneice... ...permanentemente para Martín Andrisi... ...el número 11... ...que vaya bien abierto... ...sobre el sector izquierdo... ...es fastidio en el banco de Boca... ...y cada vez... ...que oportunidad... ...en la cual los jugadores brasileños... ...hacen tiempo... ...Clemente Rodríguez... ...Meguina... ...acá la pelota de Traverso... ...otra vez ahora para Pascualdo... ...le recuerdo que el que pase... ...esta llave... ...entre Boca y Mineiro... ...será rival de Cruzeiro... ...Opalmeira... ...la pide para acá... ...Guillermo... ...ahora para Pangolfi... ...no va a quedar para Andrisi... ...acortado con los gustos... ...y ha ganado el jugador... ...Cazapa... ...Ramón... ...cuidado con Márquez... ...Guillermo... ...Bruno... ...el que sale es Caico... ...ahora sí para Cazapa... ...Cazapa... ...no había falta contra Cazapa... ...de largo pasaba a Traverso... ...Medina... ...Guillermo Barros... ...Equeroto... ...comienza a subir por la izquierda... ...Marijo... ...Guillermo que va a perder con Márquez... ...ahora recupera... ...el delantero de Boca... ...está muy grande la pancha... ...Guillermo pica... ...Marijo estaba en offside... ...el Tony estaba en offside... ...y señor... ...quilo libre corazón del Mineiro... ...y es cierto que estaba en offside... ...pero reacciona demasiado tarde... ...y entonces la gente se enoja... ...porque en el momento que levanta la bandera... ...está habilitado... ...ahí vemos otra vez la acción... ...levanta la bandera tan tarde... ...demora tanto... ...que recibe muchos insultos por eso... ...Ramón... ...viene para Clayson... ...en 26 minutos de este primer tiempo... ...Boca 1... ...Mineiro 0... ...con este resultado... ...es semifinalista el conjunto brasileño... ...desalta un gol más a Boca... ...para al menos ir a los penales... ...Ramón... ...Glicerme... ...Bruno... ...Clayson... ...no hay nadie del Mineiro en el área de Boca... ...atrás está Cazapa... ...ahí iba Barijo... ...bueno esto es tener la pelota para nada... ...porque realmente no tiene ningún horizonte ofensivo... ...ni defenderse a través de la posesión de la pelota... ...porque la pierden... ...es muy fácil sacársela... ...juegan para atrás... ...lateral... ...y entonces Boca... ...se hace otra vez la pelota... ...Traverso... ...Basualdo... ...Andrisi sobre la izquierda... ...al igual que Glicermo Barros Equiloto... ...Andrisi... ...sobre el costado izquierdo está Glicermo... ...la pelota de Glicermo Barros Equiloto... ...ahora pasa por José Horacio... ...Basualdo... ...presiona de cerca Clayson... ...quería por acá Martín Andrisi... ...Barijo está en el área... ...va para Baríjola... ...para Antonio... ...se quería apoyar con Pangolfi... ...se presenta ahora... ...Calvo de arriba... ...lo quiere Boca... ...el centro que venía... ...y pasa está Glicermo... ...y pasa está Glicermo... ...Cruco... ...yo creo que... ...hasta ahora por lo... ...lo actuado... ...por lo hecho... ...Atlético Minero... ...está sacando un resultado demasiado bueno... ...Ramón... ...se vive Glicermo... ...cuidado con Márquez... ...acá va para Márquez... ...y está habilitado... ...pero sale ya... ...el pacto a Bondanziri... ...Pasualdo... ...Amigos de Latinoamérica... ...en este primer tiempo... ...Boca 1... ...Mineiro... ...0 por Pesina... ...estación para el deporte... ...Guillermo... ...Calvo... ...Marico siempre... ...entre los centrales de Mineiro... ...acá la quiere Guisermo Barros Esqueloto... ...o podría Ramón... ...otra vez ahora... ...Calvo... ...Ronildo que le gana a Calvo... ...Ronildo... ...Guillermo que presiona... ...y no puede... ...Remude... ...tocará con Medina... ...y este cambiará... ...para Clemente Rodríguez... ...está con una gran movilidad... ...Guillermo Barros Esqueloto... ...realmente está reafirmando... ...la actuación del domingo anterior... ...donde entró en el segundo tiempo... ...y cambió el partido... ...y hoy... ...trabajando por todo el frente de ataque... ...moviéndose muchísimo... ...ahí está otra vez con la pelota... ...Guisermo... ...centro venía de Guisermo Barros Esqueloto... ...será tiro de esquina... ...para Boca... ...el sector derecho... ...en 28 minutos... ...este primer tiempo... ...a buscar el cabezazo... ...Bermúdez también va Medina... ...Mineiro está demasiado pasivo... ...no sólo en defensa... ...sino en ataque... ...con poca movilidad... ...y puede recibir el segundo gol... ...en cualquier momento... ...la imagen de Barijo... ...le pegará esa pelota... ...Guisermo Barros Esqueloto... ...está Medina... ...está Bermúdez de arriba... ...lo quiere Boca... ...el centro que venía... ...Andrisi para cabecear... ...la busca para acá ahora... ...Barijo que está habilitado... ...Bermúdez que lo puede... ...la pelota está para Mineiro... ...ahí está otra vez... ...otra situación de gol... ...creo que Boca ha errado... ...3 o 4... ...muy claras... ...una defensa que se amontona... ...pero que no marca... ...ahí vemos otra vez... ...en segunda jugada... ...cabecea Medina... ...Barijo... ...en tercera jugada... ...toca la pelota Bermúdez... ...no hay ningún jugador... ...de Mineiro que pueda intervenir... ...allá va Márquez... ...que viene a ganar... ...el colombiano capitán de Boca... ...esta noche que estamos hablando... ...de Jorge Bermúdez... ...Robríguez... ...Medina... ...un poco le ha nombrado... ...a este hombre... ...Fernando Pandolfi... ...ya pica Andrizi... ...Guisermo Barros... ...el pelota está sobre... ...sector derecho... ...de Podilla Traverso... ...Fernando Pandolfi... ...ahora para Basualdo... ...Barijo amagaba... ...Picar Basualdo amagaba... ...Arsenal... ...Ronildo... ...Calvo... ...Barijo es el único... ...de Boca... ...me tiene el aire al dinero... ...así regalaba esta pelota Calvo... ...Ronildo... ...La gira de Ramón... ...Ronildo... ...Marque... ...Robríguez... ...y además del ataque... ...el equipo brasileño... ...demasiado lento... ...permite la recuperación... ...de los jugadores de Boca... ...Caico... ...es más que notorio... ...Sebastián Roberto... ...la disconformidad... ...que existe en el Banco de Mineiro... ...por la tarea... ...que está haciendo su equipo... ...Guiserme... ...había infracción de caldo... ...contra Guillerme... ...y Trilíri... ...corresponde a Mineiro... ...ya están cambiando... ...para Caico... ...Bruno... ...estoy buscando... ...la Guillerme... ...ya cerca del área... ...al igual que Marque... ...mientras tanto... ...se entretiene con la pelota... ...Clayson... ...ya abría para que vaya... ...Ramón... ...pero corta esa pelota... ...ahora... ...Rodríguez... ...acá la aguanta... ...Varijo... ...Rodríguez... ...Varijo... ...el tono que va... ...falta contra Varijo... ...de Capria... ...Pandolfi... ...Guisermo... ...Varijo... ...acaba... ...Capria... ...Andrisi... ...con falta... ...con infracción... ...tiro libre para Mineiro... ...Todo de Boca por el momento... ...superior totalmente... ...a este equipo de Valseño... ...que demasiado tímido... ...demasiado poco ambicioso... ...realmente... ...yo no creo que así... ...se pueda llegar... ...a semifinales... ...o... ...o... ...o a final... ...La otra de Mineiro... ...algo para contar... ...de Carlos Bianchi... ...analiza el partido... ...en voz alta... ...junto a Carlos Sistia... ...su colaborador... ...estamos perdiendo... ...todos los rebotes... ...no llegamos nunca... ...a la segunda jugada... ...Ramón... ...Guiserme... ...cambió Clayson... ...Bruno... ...Clayson... ...abierto... ...Ronildo... ...se destina Basualdo... ...para marcar a Ronildo... ...cuidado que está entrando... ...Guiserme... ...sola por el segundo palo... ...el centro... ...que venía acá... ...la aguanta ahora... ...Márquez... ...la pelota es... ...de Stato... ...Bondagiri... ...Boca... ...continúa ganando... ...por 1 a 0... ...Traverso... ...Vasualdo... ...A su lado... ...Traverso... ...estira para acá... ...el jugador Clayson... ...Traverso... ...Andrisi... ...Guiserme que traba... ...Guiserme que gana... ...Andrisi... ...que lo fue ahora... ...con Clayson... ...Bruno... ...¿qué le está faltando a Boca... ...Roberto? ...Espera que va... ...Guiserme... ...bueno... ...yo que noto... ...Belloso que se queda... ...Guiserme... ...que la está buscando... ...que le ha cortado... ...Capria... ...Marizo que no alcanzaba... ...Creo que a Boca... ...le falta... ...un poco más de precisión... ...para terminar la jugada... ...yo creo que... ...es una buena observación... ...la de Bianchi... ...de que pierde los rebotes... ...no llegan los rebotes... ...acá Márquez... ...y ya lo conquistaron... ...por el segundo palo... ...Márquez... ...la sacaban ahora... ...para Ramón... ...se lo perdía Caico... ...el rebote ahora... ...para Ramón... ...Otra vez... ...Márquez... ...Márquez... ...el pato... ...Márquez... ...es buena la jugada... ...la idea... ...la quiere tirar por arriba... ...pero hay un compañero... ...que llega solo... ...Caico... ...por derecha... ...que allá quedó... ...ese es Guillerme... ...que sigue enojadísimo... ...Roberto... ...por los errores... ...en el fondo de su equipo... ...y porque ahora no lo vieron... ...el que estaba solo... ...el que estaba solo... ...totalmente... ...solo levantando el brazo... ...y decía que a Boca... ...le falta un poco de orden... ...es cierto que ataca más... ...produce más volumen de juego... ...pero cuando no se agarran los rebotes... ...es porque... ...al equipo le falta un poco más de orden... ...habemos otra vez la jugada... ...Bermúdez se distrae... ...le roban la espalda... ...Márquez... ...un jugador muy peligroso... ...remata... ...trabado en parte por Bermúdez... ...que se recupera... ...el tiro libre para Boca... ...Medina está en el área... ...no ha ido Bermúdez... ...acá está para Marijo... ...habilitado... ...va para Altoni... ...va para Marijo... ...oh... ...la vuelta... ...el piloto... ...ahora para Calvo... ...que ha salvado el Mineiro... ...la contra es ahora... ...conjunto brasileño... ...cuidado que están quedando... ...marmanos en el fondo... ...acá la pelota es de Márquez... ...se espera Bermúdez... ...pero ya volvió... ...Mándolpi... ...Márquez... ...Guiserme... ...que rápido estuvo Boca... ...Bermúdez... ...es lo que decíamos... ...de la falta de sincronización... ...de este equipo brasileño... ...el Mineiro... ...tres salen... ...dos se quedan... ...no se sabe si juegan al offside... ...no se sabe si hacen el achique... ...o si van a marcar... ...por eso Guillermo apareció... ...solo habilitado... ...¿qué pasa? ...el banco de Boca... ...la próxima le dijo... ...el asistente número uno... ...Braulio Arenas... ...al preparador físico... ...Julio César Santena... ...la próxima se va... ...porque discutió un fallo... ...no le gustó para nada... ...el asistente número uno... ...Andrisi... ...Mevina... ...acá iba... ...Basualdo... ...Roningo... ...entraremos a jugar... ...los últimos diez minutos... ...de este primer tiempo... ...Poca uno... ...Mineiro... ...Ciro... ...Termin... ...está siempre el deporte... ...para toda Latinoamérica... ...estamos viviendo... ...la Mercosur... ...Bruno... ...Clayson... ...Bruno... ...acá iba Caico... ...sacó Medina... ...Medina es el único... ...manestado que tiene el encuentro... ...Quería... ...Basualdo... ...el número 15... ...y es lo que tarda el mercado... ...Andolfi... ...la están cruzando... ...Para Guillermo... ...Barros Equeloto... ...acá va Guillermo... ...lo marca de Serhat... ...Leyson... ...había intracción... ...contra Guillermo... ...el tiro libre... ...corresponde a Boca... ...En el área... ...ya está el Toni... ...Barijo que ha marcado... ...por ahora... ...el tanto que tiene la noche... ...Basualdo... ...Guisermo... ...se muestra Andrisi... ...ahora para Basualdo... ...acá va para Guillermo... ...va para Guillermo... ...creo que es final... ...y entre Guillermo... ...me gusta el Toni... ...el segundo centro... ...Ramón... ...había intracción... ...ahí te olvida... ...corresponde a Mineiro... ...la falta ha sido... ...de Andrisi... ...ahí vemos otra vez... ...la falta... ...se le va encima... ...no puede parar... ...un poco es por la cancha... ...un poco por el envión... ...y comete la falta... ...Cleison... ...a buscar esa pelota Bruno... ...está entrando Márquez... ...Upa... ...resbala y se cae... ...pinchó la goma Bruno... ...acá sale con la pelota... ...ahora Medina... ...quería Guillermo Barros... ...esqueloto... ...acá con la pelota... ...abondranciri... ...hoy con Omar Fuentes... ...estaremos con PCN News... ...23.30 de Argentina... ...Chile... ...20.30 de México... ...21.30 de Colombia... ...el no sabía... ...traverso... ...lo que estaba marcando Andrisi... ...cerca del círculo central... ...la pelota ya es ahora... ...de Calvo... ...acá la quiere Calvo... ...Andrisi... ...que intenta adivinar... ...que hacía Calvo... ...otravesa ahora Andrisi... ...pero no... ...para acá Valdir... ...la suelta ahora... ...para que salga Ronildo... ...Ramón... ...espira Basualdo... ...se le pide Calvo... ...la pelota es de Medina... ...le quedan ocho minutos... ...a este primer tiempo... ...poder a Boca... ...por ahora gana... ...1 por 0... ...había falta de Ramón... ...tiro libre corresponde... ...el equipo de Bianchi... ...algún movimiento en el banco de Boca... ...Fernando Carlos... ...no por ahora Sebastián... ...Pandolfi... ...Guiservo está habilitado... ...acaba Guiservo habilitado... ...Guiservo habilitado... ...le bajamos para Abarico... ...que se terminaba... ...Mapria... ...es impresionante... ...la distracción... ...de los defensores... ...de Atlético Mineiro... ...aparece solo otra vez... ...y pase frontal... ...de más de 30 metros... ...Garaba Cazapa... ...ahora se viene Ramón... ...acá la pelota... ...ya es de Márquez... ...Guiservo está entrando... ...para el segundo palo... ...Cazapa... ...acá con la pelota... ...se viene el conjunto... ...brasileño... ...está mirando esa pelota... ...ahora Caico... ...está habilitado Caico... ...y cuidado con Márquez... ...acá Cazaparelaria... ...acá Cazaparelaria... ...Gol... 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 ...ya es clínico Mineiro... ...a los 38 minutos... ...estaba Cazaparelaria... ...estaba el defensor de Mineiro... ...y el partido ahora... ...está como el comienzo... ...uno para Boca... ...uno para Mineiro... ...Boca tiene que marcar... ...dos goles más... ...para menos... ...y laterales... ...ahí vemos otra vez la jugada... ...llega Caico... ...un buen jugador... ...decíamos... ...que individualmente... ...era uno de los mejores... ...llega el central... ...Cazapa... ...al área... ...al área... ...chica... ...nadie lo marca... ...y la fe del defensor... ...tiene fe de que su compañero... ...va a desbordar... ...que va a tirar centro atrás... ...realmente bueno... ...esto es fútbol... ...Sebastián... ...Boca y Mineiro se ganando... ...por mucha mayor diferencia... ...pero no se puede... ...los goles no se merecen... ...hay que hacerlo... ...el Tiorín... ...de corazón de Boca... ...la bronca de Bianchi... ...la jugada previa... ...en una pelota perdida... ...por Andrissi... ...que no se levanta... ...y no llega a la zona... ...de recuperación... ...el grasa... ...a pelota Fandolfi... ...sí... ...la contracara... ...por supuesto... ...en el banco de Mineiro... ...que ya protestaba... ...cualquier cosa... ...ahora hace 30 minutos... ...Cazapa creo... ...le marcó un gol... ...está Lorenzo Almagro... ...jugando en la cancha... ...de San Lorenzo... ...sí que pasa que Boca... ...sintió mucho el esfuerzo... ...hizo un gran esfuerzo... ...a través de esto... ...más de... ...casi 40 minutos... ...a ver Fandolfi... ...si no me equivoco... ...Sugastián fue el cuarto... ...que marcó... ...sí señor... ...está Fandolfi con el árbitro... ...el árbitro varos... ...custodiando... ...y en desarca... ...al área de Mineiro... ...Fandolfi buscando... ...Centro Barco... ...tenimos 40 minutos... ...acá va Fandolfi... ...golfi centro a Vanilla... ...y centro en el arco... ...saco de arco... ...y es Fandolfi... ...un centro que no le da opción... ...a nadie... ...no le da opción... ...a ningún compañero... ...porque sale directamente... ...afuera... ...Guillermes... ...hace la buca... ...ahora Ramón... ...lo marca Rodríguez... ...entrando... ...está por el segundo... ...para Lomárquez... ...Ramón... ...tocala a Bruno... ...pero ahí está... ...Maldir Paulista... ...ya la tiene Guillermes... ...ya domina... ...para pegarle afuera... ...Caico... ...estepatía... ...Caico... ...Robo... ...para mí era mi impresión... ...de nombre de Boca... ...es falta... ...sí lo traba... ...le traba la pierna... ...la quiere para Candrissi... ...por la Copa Libertadores... ...78... ...24 de septiembre de ese año... ...en el Estadio Mineirao... ...Mineiro... ...perdió 2 a 1... ...contra Boca... ...los goles... ...Marsina para Mineiro... ...los dos goles... ...Bordón... ...para el conjunto... ...de la República Argentina... ...como en estado... ...Diego Capria... ...en Atlético Mineiro... ...Caico... ...Ramón... ...Capria... ...lo podía Guillermo Barroso... ...que notó... ...de cabeza para acá... ...calgó... ...ahora... ...Guillerme está habilitado... ...Márquez... ...Márquez está habilitado... ...Busca el segundo... ...Mineiro... ...Guillerme entrando al área... ...acá... ...Guillerme... ...Gillerme... ...Gillerme... ...Gillerme para el segundo... ...saca de Arco para Boca... ...Tres veces llega Atlético Mineiro... ...decíamos que... ...era muy difícil jugar este partido... ...para la defensa de Boca... ...porque... ...todo el equipo va al ataque... ...y tienen que quedar en la descampada... ...sin protección de los mediocampistas... ...por eso... ...acá arranca Andrisi... ...Andrisi con la pirota... ...va Andrisi... ...insiste Andrisi... ...la busca Andrisi... ...insiste Andrisi... ...a ver que está Andrisi... ...para el Toni... ...cobra una falta... ...Gillerme... ...de Boca... ...a los 41 y medio... ...apareció otra vez el Toni Barico... ...ahora dos para Boca... ...uno para Mineiro... ...Boca necesita un gol más... ...para al menos ir a los penales... ...ahí vemos una guapiada de Andrisi... ...llega hasta el... ...dentro del área... ...le pasa la pelota a Barico... ...y remata abajo... ...y pone justicia en ese partido... ...realmente el fútbol... ...es un juego bastante lógico... ...Boca merece ir ganando este partido... ...42 minutos tenemos... ...Capria... ...Bruno... ...a buscarle a Ida Rodina... ...atención que se viene con la pelota... ...ahora Mineiro... ...ya la para Ramón... ...siempre va Ramón... ...ahí falta de Ramón... ...ahí falta de Ramón... ...ahí falta otra vez... ...pasó algo... ...dos faltas muy parecidas desde atrás... ...epa... ...falta contra el Ida Rodina... ...es el piloto... ...tiro libre... ...y corresponde a Boca... ...que viene bien a Boca ese gol... ...se puede al descanso en ventaja... ...planificar mucho mejor el segundo tiempo... ...la toca Zapa... ...acá la tiene ahora Clayson... ...no había falta de traverso otra vez... ...ahora va Sualdo... ...otra vez se agranda Boca... ...va Sualdo... ...va Sualdo... ...ahora para Calvo... ...ahora Calvo... ...ahora Calvo... ...el tono está por el área... ...viene para Fandolfi... ...ahora Boca... ...segunda Boca quería... ...Fandolfi... ...Venoso... ...qué partido tenemos Roberto... ...un partidazo realmente... ...Boca poniendo todo... ...se lo lleva por delante... ...por momentos... ...Atlético Mineiro... ...que tiene poca reacción... ...trabajó bien en ataque... ...nada más... ...llegó... ...en tres oportunidades... ...marcó un gol... ...y tuvo dos remates... ...francos al arco... ...caicó... ...caicó... ...trabó... ...Rodriguez... ...ahí lateral... ...y corresponde al Mineiro... ...dramático... ...encuentro tenemos... ...la bombonera... ...cuando el medio campo de Boca... ...funciona... ...Traverso... ...Basualdo... ...Pandolfi... ...Andrisi... ...presiona... ...lo puede meter... ...adentro del área... ...este equipo brasileño... ...los jugadores de Mineiro... ...están realmente... ...muy nerviosos... ...recién cerca del banco... ...de suplentes de este equipo... ...Caico... ...y Bruno... ...se hicieron de todo... ...sabe lo que le... ...que le pone más nervioso... ...a jugador de fútbol... ...la impotencia... ...Fandolfi... ...acá la pelota... ...es de Calvo... ...presionaba... ...Rolindo... ...Fernando Fandolfi... ...cuando falta... ...un minuto... ...para que termine... ...este primer tiempo... ...Boca... ...2... ...Mineiro... ...1... ...para toda Latinoamérica... ...cuando Rodríguez... ...no llegará a esa pelota... ...y cuando será lateral... ...el ataque para Mineiro... ...a ver... ...repasemos el suplente... ...que tiene Boca... ...1 Córdoba... ...14 Burdizo... ...29 Pinto... ...24 Peneda... ...17 Gustavo Barros... ...Echeloto... ...16 Delgado... ...haría algo Roberto... ...con ese suplente... ...y bueno... ...hay que ver el segundo tiempo... ...como se desarrolla... ...Boca tiene que ganar... ...este partido... ...tiene que tratar... ...de buscar el empate primero... ...y pasar al frente después... ...está accesible realmente... ...Mineiro... ...ese al... ...ese al gol... ...no reaccionó... ...Gisermo Barros... ...es que el otro que quería... ...Andrisi que ya tiene esa pelota... ...ahora para Traverso... ...sí... ...cuántos jugaremos... ...que tiene por el final... ...dos minutos más... ...Calvo... ...Barijo está en el área... ...Calvo... ...Pandolfi... ...atrás ahora para Traverso... ...Mirá lo Andrisi... ...sobre la izquierda... ...la para para acá... ...Barijo... ...siempre Barijo... ...va para Gisermo... ...ahora para Altorio... ...y está... ...ahí aguanta Altorio... ...Catrice... ...ahí... ...estaba el gol de Boca... ...la pelota y corresponde... ...el equipo de Bianchi... ...son todas posibilidades... ...muy claras... ...realmente... ...esta es otra muy clara... ...a favor de Boca Junior... ...frente a una defensa pasiva... ...que se amontona... ...pero que no marca... ...y que realmente... ...le dio la posibilidad... ...a Boca de llegar... ...casi hasta... ...la cara del arquero... ...a este primer tiempo... ...todavía le queda... ...poco más de un minuto... ...a Boca... ...le falta un gol... ...para el Mieros... ...y la de las penales... ...Barijo... ...Vascualdo... ...estabilizado Gisermo... ...que viene a cortar... ...el jugador... ...Clayson... ...Clayco... ...Clayson... ...la falta el Mineiro... ...Mineiro no le puede... ...no lo puede solucionar... ...no le puede agarrar la mano al partido... ...no puede controlar... ...quiere hacer tiempo... ...quiere tener la pelota... ...quiere defenderse... ...pero no puede... ...¿algo le pasa a Barijo o no? ...está solo cansado... ...no el delantero de Boca... ...sí, sí... ...fatigado... ...allá la tiene... ...Clayson... ...la pelota esta... ...el Atlético Mineiro... ...le quedan 30 segundos... ...a este primer tiempo... ...Clayson... 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 ...rebotaba la pelota... ...enrolando... ...será... ...lateral defensivo... ...para Boca... ...estamos viendo la posición... ...de balón... ...de este primer tiempo... ...cuando insiste ahora... ...Guillermes... ...ahora la corre... ...para Calcón... ...Ibarico... ...será esta la última... ...el final tiempo... ...se llega a Calcón... ...y se le gana... ...amplia... ...que bien ha estado... ...el jugador... ...cuidado con Marijo... ...no casó bien... ...el delantero de Boca... ...que ha marcado los goles... ...señoras y señores... ...amigos de Latinoamérica... ...ha terminado... ...se primer tiempo... ...se ha ido... ...la primera parte... ...con goles... ...de Marijo para Boca... ...los dos... ...había empatado... ...Cazapa para Mineiro... ...Boca le está ganando... ...2 a 1... ...el conjunto brasileño... ...con este resultado... ...para este segundo tiempo... ...yo creo que básicamente... ...va a recomendar... ...una apertura por los costados... ...otra vez... ...Villermo Barros Esqueloto... ...por derecha... ...que tiene mucha facilidad... ...para incursionar por ese lado... ...la subida de Andrissi... ...que lo ha hecho bien... ...en los momentos que lo hizo... ...pero lo hizo poco... ...seguir... ...tratando de llevárselo por delante... ...a este equipo... ...de Atlético Mineiro... ...que en realidad... ...no está trabajando bien... ...en el medio de la cancha... ...yo creo que Bianchi... ...tiene pocas recomendaciones... ...pero muchas más... ...debe tener... ...el entrenador... ...de Atlético Mineiro... ...porque tiene que arreglar todo... ...en realidad... ...necesitaría... ...una charla técnica... ...como de una hora... ...tiene que arreglar... ...tiene que arreglar... ...el trabajo del medio campo... ...básicamente... ...sí... ...a ver... ...con Diego Capria... ...sebastián... ...la chance de poder charlar... ...han cometido muchos errores... ...eso nos decía Guillermo... ...cuando terminó el primer tiempo... ...sí... ...se cometeron errores... ...y aciertos... ...y bueno... ...ahora... ...hay que mejorar... ...y tratar de... ...de empatar... ...y de ganar... ...es difícil jugar en la bombonera... ...uno en la previa... ...hablaba de que algunos jugadores... ...no... ...no habían estado nunca... ...que quizás sentían la presión... ...después que Boca... ...apareció como apareció... ...y marcó la diferencia que marcó... ...sí... ...es como cualquier cancha... ...es hasta el momento de entrar... ...la bombonera tiene... ...tiene algo especial... ...pero el momento de entrar... ...acá... ...son 11 contra 11... ...y afuera queda al margen... ...así que... ...nosotros lo tenemos que tratar... ...ahora de mejorar el equipo... ...y de conseguir el empate... ...que para nosotros va a ser importante... ...¿cuál es la consigna? ...desde el juego... ...¿qué hay que hacer? ...manejar la pelota... ...y tratar de hacer el gol... ...que es lo más difícil... ...así que... ...si nosotros conseguimos... ...quitar la pelota a Boca... ...y manejar los tiempos... ...creo que vamos a llegar al gol de esa forma... ...fantástico Fabián Godoy... ...hablando con Diego Capria... ...es buena la observación... ...táctica... ...la intención táctica... ...de Diego Capria... ...yo creo que Boca... ...está intentando hacer lo mismo... ...porque si lo deja moverse... ...este equipo de Mineiro... ...tiene dos muy buenos delanteros... ...un muy buen enganche... ...Caico que pasa muy bien el ataque... ...y entonces le va a complicar demasiado la vida... ...si Boca consigue retener la pelota... ...llegarse con ella... ...es la única forma que puede llegar a atacar... ...hay variantes en Mineiro... ...para ese segundo tiempo... ...no hay modificación... ...algún cambio en Boca para el segundo tiempo... ...Fernando Carlos... ...tampoco Sebastián... ...podemos repasar los amorestados... ...que tiene Boca... ...hue el amorestado en realidad... ...uno solo... ...el número 15... ...el segundo marcador central... ...Hernán Medina... ...el Atlético Mineiro... ...también uno solo... ...Diego Capria... ...le puedo pedir que me repase... ...los suplentes que... ...tiene Bianchi en su banco... ...uno Córdoba... ...14 Burriso... ...29 Pinto... ...24 Pereda... ...17 Gustavo Barros... ...Echeloto... ...16 Marcelo Delgado... ...me gustaría saberlo... ...suplentes de Mineiro... ...para el segundo tiempo... ...el número 12 Cleber... ...el 15 Mancini... ...el 23 Rodrigo... ...el 26 Gustavo del Toro... ...29 Leo... ...11 Lincoln... ...19 Andrés... ...estamos esperando... ...para el segundo tiempo... ...Profesiones para siempre... ...el deporte... ...para toda Latinoamérica... ...Boca le gana... ...Mineiro... ...2 a 1... ...con este resultado... ...Mineiro es... ...semifinalista... ...estaría jugando... ...contra el que pase... ...de Cruzeiro... ...Palmeiras... ...a Boca le hace... ...falta un gol más... ...para ir al menos... ...a los penales... ...marcando los más... ...y obviamente que Mineiro... ...no marque ninguno... ...Boca sería... ...automáticamente... ...semifinalista... ...está parado... ...Pandolfi junto... ...a tocar ahora... ...para el Toni Barijo... ...Barijo marcado... ...los goles de Boca... ...se viene el segundo tiempo... ...por PSN... ...para toda Latinoamérica... ...Cronómetro en cero... ...empezaremos a vivir... ...y a jugar... ...el segundo tiempo... ...aquí la bombonera... ...de Pandolfi... ...para Barijo... ...de Barijo... ...atrás ahora... ...para Basualdo... ...arrancó el segundo tiempo... ...la cancha de Boca... ...Basualdo... ...este es Pandolfi... ...lo está marcando... ...Valbir... ...Faulista... ...Pandolfi... ...la primera infracción... ...de segundo tiempo... ...era de Clayson... ...ahí, tiro libre... ...corresponde a Boca... ...aquí estamos... ...junto a Roberto Perfumo... ...Tavián Goloy... ...pornando carros... ...en el campo de fuego... ...a nombre de Sebastián Viñolo... ...viviendo el triunfo de Boca... ...2 a 1... ...contra Mineiro... ...por acá... ...de San Andolfi... ...ahí, la pelota... ...que hace Guisermo Barroso... ...el peloto... ...lo espera Ronildo... ...la tiene siempre Guisermo... ...lo vía infracción... ...Guilherme... ...de cabeza... ...estaba sacando Calvo... ...Medina... ...traverso... ...Calvo... ...fuera, fuera Basualdo... ...comienza a crecer... ...el aliento para Boca... ...Valbir... ...Pauliza... ...presionaba... ...Calvo... ...el árbitro ha marcado... ...infracción de Calvo... ...contra el hombre de... ...Mineiro... ...y corazón del conjunto brasileño... ...es importante para Boca... ...para dar vuelta a este resultado... ...el trabajo de Pandolfi... ...necesita más movilidad... ...trabajar un poco más... ...en la recuperación de la pelota... ...y llegar al área para definir... ...acá le pide esa pelota... ...para Cazapa... ...acá también va Cazapa... ...a buscarla ahora... ...Bruno... ...Capria... ...miempre Diego Capria... ...levanta con zurda... ...buscándolo... ...a Márquez... ...pica Guisermo... ...para acá... ...Márquez... ...es rápido... ...Controla... ...Medina... ...Afón Dancieri... ...obligado a pegarle con el pie... ...y se la busca para acá... ...Pandolfi... ...quedó golpeado... ...el suave de Boca... ...Pandolfi... ...tiro libre... ...y corazón del equipo de Bianchi... ...están muy enojados... ...en el banco de Boca... ...con el árbitro, ¿no? ...y a cada instante... ...eh... ...y ante cada infracción... ...de los brasileños... ...procesa todo el banco local... ...Andrisi... ...Elemente Rodríguez... ...Guisermo... ...Traverso... ...que sólo está calmo... ...con el sector dicho... ...ya lo vio... ...Traverso... ...otra vez se ilusiona... ...otra vez va... ...otra vez... ...quiere... ...Boca... ...premedio estaba Asualdo... ...el tiro estaba calmo... ...cortaba Valdir Paulista... ...ahí está la instracción... ...de Asualdo... ...tiro libre para Mineiro... ...ahora qué cosa... ...qué costumbre... ...todo el mundo reclama... ...no en Mercosur... ...en cualquier campeonato... ...todo el mundo reclama... ...del árbitro... ...hinchas... ...técnicos... ...jugadores... ...imposible así... ...Caico... ...estabilizado... ...para acá... ...cuidado... ...Guillermo... ...de venta Rodríguez... ...de venta Rodríguez... ...por horror de Bianchi... ...comenzaron a moverse... ...todos los sus clientes de Boca... ...me gusta Belgado... ...eso le iba a preguntar... ...justamente... ...le gané de mano... ...me anticipó... ...como en sus viejos tiempos... ...Metina... ...las pelotas ahora de Andrizi... ...se muestra a Varijo... ...se muestra a Varijo... ...Varijo está habilitado... ...acompaña a Andrizi... ...otra vez tiene el tono... ...y le pegaba a Casapas del medio... ...Roberto... ...un rechazo japonés... ...realmente inexplicable... ...lo que no manda el código... ...Razualdo... ...Razualdo... ...Razualdo que lo tira... ...Varijo a buscar al final... ...el palo... ...era... ...saque de arco para Mineiro... ...no hay variante... ...con respecto a lo que pasó... ...en el primer tiempo... ...Boca protagonizando... ...tratando de tomar la iniciativa... ...en cada jugada... ...pelea cada pelota... ...traba muy bien en el medio campo... ...Mineiro... ...todavía demasiado pasivo... ...acá buscar esa pelota... ...venía a Caico... ...Bruno... ...Caico... ...quería a Traverso... ...Medina... ...Medina que gana... ...Andrizi está sobre la izquierda... ...compaña ahora Pandolfi... ...intracanta Medina... ...ahora para Pandolfi... ...ahora venía para Medina... ...Caico que ganaba... ...Ronindo... ...acá va Masualdo... ...Ronindo... ...Ufa... ...llera lateral para Boca... ...primeros aplausos... ...que no puedo observar... ...desde el banco de Mineiro... ...por una jugada del equipo... ...primer signo de satisfacción... ...de lo que está haciendo... ...por ahora... ...el conjunto... ...en estos primeros minutos... ...Viente Rodríguez... ...llela para Guillermo Barros... ...Aquiloto... ...acá va Guillermo... ...Basualdo... ...está sobre la derecha... ...ahí va Barijo... ...la pilota era ahora... ...de Clayson... ...Medina quería... ...aguanta Márquez... ...había infracción... ...ahí Tirolini corresponde a Boca... ...Traverso... ...Basualdo... ...Andrizi... ...Andrizi... ...lo bien falta contra Andrizi... ...según el árbitro... ...ahora la pilota es de Ramón... ...Guilerme... ...que bien cortó Calvo... ...rebotó esa pelota... ...Guilerme... ...otra vez ahora... ...Calvo... ...Guilerme que no puede... ...Varijo que se apoya con Calvo... ...Iba Pandolfi... ...del fondo salía... ...Paldir... ...Cazapa... ...Bermúdez... ...José Horacio... ...Faricuando... ...Estamos ya en 5 minutos... ...del segundo tiempo... ...Boca, 2... ...Bineiro, 1... ...Pandolfi que va para Barico... ...y está abricado... ...El Toni... ...ahí está el tercero... ...El Toni... ...y... ...y... ...y Boca tiene la pelota... ...ahora es cuestión de creatividad... ...de atreverse... ...de ser audaz... ...ahí vemos otra vez... ...la jugada de Barico... ...muy bien habilitado... ...muy mal marcado por... ...Por... ...Cazapa... ...otra vez distraído... ...llega la pelota... ...al costado del defensor... ...que reacciona tarde... ...remata desviado... ...para suerte... ...de Atlético Mineiro... ...el 5 de octubre... ...del 78... ...el Estadio La Bombonera... ...en Buenos Aires... ...Boca le ganó 3 a 1... ...Mineiro... ...Ponío Cerezo... ...en contra... ...Mastráncelo... ...y Salinas para Boca... ...Mariño... ...el gol para Mineiro... ...Bermúdez... ...Medina... ...Traverso... ...Calvo que va... ...atrás la quiere FanDolfi... ...este es... ...José Horacio Basualdo... ...allá quería Fernando FanDolfi... ...lo marca Ronildo... ...Barijo presiona... ...por ahora sin falta... ...Barijo que va... ...había rebotado esa pelota... ...en Barijo en última instancia... ...Lateral para Mineiro... ...así que está calentando Delgado... ...Ramón... ...Calvo... ...Pandolfi... ...este es Andrisi... ...no le gustaría Delgado por derecha... ...abierto... ...y Guillermo por izquierda... ...Usted lo dice... ...Mariscal... ...tiro libre... ...y corresponde a Mineiro... ...Abiopsay... ...ahora del jugador... ...Capria... ...tiro libre... ...y es para Boca... ...también el medio campo de Mineiro... ...le cuesta mucho... ...porque ya hay una inferioridad... ...numérica... ...solo trabaja con Clayson... ...y Barlín... ...Paulista... ...en la recuperación... ...es muy poco lo de Caico... ...es muy poco lo de Ramón... ...y entonces... ...Boca tiene la pelota... ...Pandolfi... ...Rodriguez... ...Andrisi está volcado... ...sobre el costado izquierdo... ...este es... ...Uno de los centrales de Boca... ...que está amonestado... ...es el único que tiene Boca... ...en este encuentro... ...allá la pelota... ...es de Calvo... ...Varijo... ...otra vez en el área... ...Calvo... ...va Sualdo... ...va Sualdo... ...para Calvo... ...y va Marijo... ...la puede tomar con sus manos... ...el arquero Viloso... ...Viloso... ...Rodriguez ganaba... ...Andrisi... ...cortó para acá por uno... ...lateral para Mineiro... ...Boca está decidido... ...no dejarlo jugar... ...A Mineiro... ...le quita la pelota... ...lo presiona... ...no lo deja pasar... ...de la media cancha... ...el lateral es para Mineiro... ...Boca dos... ...Mineiro uno... ...en medio horizonte... ...el equipo brasileño... ...ganó dos a cero... ...una falta de Andrisi... ...y un tiro libre... ...para Mineiro... ...queico... ...Ramón... ...Bárquez... ...Pandolfi... ...Andrisi... ...Achabucarla... ...Varijo... ...Cazapa... ...que ganaba... ...Ronildo... ...espira Basualdo... ...espira Traverso... ...está picando para acá... ...Márquez... ...cuida lo que está habitado... ...Medina... ...Andrisi... ...Andrisi... ...Traverso... ...Calvo... ...Guisermo Barro... ...Sequeloto... ...Varijo al área... ...Pandolfi... ...cerca de la misma... ...Pilota de Guisermo... ...Si pasa... ...Me gusta Andrisi... ...Acá lo tiraba... ...Guisermo... ...Cazapa que cerraba... ...Completa ahora... ...Ronildo... ...Pero ya otra vez... ...Tiro de Boca... ...Pinterrillo de Traverso... ...La aguanta... ...Calvo... ...Vasualdo... ...Pandolfi... ...Por afuera está Andrisi... ...Acaba para Martina... ...Arriba Andrisi... ...Tiro de esquina para Boca... ...Sigue jugando bien Boca... ...Mucho más... ...Que Mineiro... ...Ahora coordina... ...Mucho mejor... ...La Saga Central... ...Bermúdez... ...Y Medina... ...Se turnan... ...Para tomar a Márquez... ...Siempre sobrando uno... ...El centro que venía... ...Arriba iba Medina... ¡Ah! ...Guisermo Barro... ...Con otra pelota que no sale... ...Bermúdez y Medina... ...Bermúdez y Medina... ...Guisermo... ...Había rotado una pelota... ...El Salvador Campi... ...El ataque... ...Y este buen marcaje... ...Sobre los delanteros... ...No le permite a Mineiro... ...Vacía Guisermo... ...Que bien Saja Guisermo... ...Atención con Barijo... ...Centro que venía... ...Ahora para Basualdo... ...Acá estaba Pepe... ...Barijo Benitado... ...Barijo Benitado... ...Termina cerrando... ...Presión Campi... ...Lateral para Boca... ...El ataque... ...Ahora presiona Boca... ...Ahora sueña... ...Ahora quiere... ...El conjunto de Bianchi... ...Traverso... ...Basualdo... ...Rodriguez... 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 ...Mecina... ...Se patina Mandrici... ...Safria... ...Mecina... ...Guisermo... ...Está volcado... ...Solarrista... ...Mineiro... ...Está cada vez más atrás... ...Ahora apostando al pelotazo... ...Marcado... ...Demasiado... 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 ...Guisermo Barros... ...Sequeloto... ...Acá va... ...La pelota... ...Pandolfi... ...Sacro de Arco... ...Para Mineiro... ...Para Guillerme... ...Este pelotazo... ...que decíamos... ...Para Guillerme... ...Márquez... ...Pero demasiado... ...Nunciado... ...Y entonces... ...Vuelve a recuperar... ...Rápidamente la pelota... ...Yo conmigo... ...un jugador de área... ...lo dejaría efectivamente... ...en el área... ...porque pasa demasiado... ...la pelota... ...por el área chica... ...el área grande... ...el equipo Mineiro... ...y entonces... ...es necesario... ...un jugador de área ahí... ...por parte del equipo de Boca... ...Allá va Barijo... ...Cigarra se va... ...Cazapa... ...Había posición adelantada... ...Vuelve caminando... ...Y entonces... ...Se queda en posición adelantada... ...Ronildo... ...Espira basando... ...Barijo... ...en este caso... ...para mí no había infracción... ...Sí para el árbitro... ...Aro... ...habíamos otra vez... ...la jugada... ...lamento... ...estar en desacuerdo... ...Sebastián... ...Fue infracción... ...Barijo... ...Barijo comete... ...muchas infracción... ...la falta de práctica... ...acá la quiere... ...Marquez... ...lo está marcando... ...Bermúdez... ...Marquez... ...Marquez... ...se abarca de Bermúdez... ...Termina recuperando... ...esa pelota Basualdo... ...y esto vale... ...allá está... ...Gisermo Barroso... ...Equiloto... ...Barijo... ...Pandolfi... ...y será esta... ...Gisermo... ...Gisermo Barroso... ...Aro... ...el enojo... ...que tiene el banco... ...con... ...el árbitro... ...el banco de Mineiro... ...el árbitro es... ...terrible... ...están todos enojados... ...con el árbitro, ¿no?... ...ahí vimos otra vez... ...la falta... ...lo desplaza... ...con el brazo derecho... ...Gisermo exagera... ...por eso se enoja... ...el banco... ...de Atlético Mineiro... ...pero igual... ...es falta... ...le digo que no ha ido... ...Bermúdez a buscar el cabezazo... ...pero que sí... ...está Medina... ...acá para pegarle... ...Gisermo Barroso... ...Será de Medina... ...acá lo tira... ...Gisermo... ...el centro que venía... ...el árbitro... ...una infracción... ...el ataque... ...de la gente de Boca... ...y Bianchi se ríe... ...la pelota es... ...de Bruno... ...de largo pasaba... ...Rodriguez... ...Caico... ...Caico... ...ahora sí... ...balonza perdida... ...por un costado... ...lateral para Boca... ...en 12 minutos... ...tenemos ya... ...del segundo tiempo... ...con la Copa de Oro... ...del 93... ...el 14 de julio... ...del 93... ...el Estadio... ...de Belo Horizonte... ...en el Mineirao... ...empataron... ...0 a 0... ...Atlético Mineira y Boca... ...el centro que venía... ...de Pangolfi... ...el balón se pilla... ...de tras el fondo... ...el saque... ...el que corresponde... ...a Mineiro... ...lo que decíamos... ...la necesidad de precisión... ...la necesidad de creatividad... ...de audacia... ...para que Boca... ...pueda llegar a este... ...segundo gol... ...que tanto está buscando... ...pero no bien... ...porque le falta claridad... ...le pegó ya a Veloso... ...Medina... ...Andrisi... ...Fernando Pandolfi... ...sacaba ya a traverso... ...Andrisi... ...Varijo al área... ...tacó... ...Caprio... ...el apuro... ...empieza a trabajar... ...en la cabeza de los jugadores... ...y aparecen en precisión... ...Andrisi... ...Cleison... ...no hay falta para ahora... ...Andrisi... ...Cleison... ...se cayó solo... ...acá está Barijo... ...domina al Toni... ...va Barijo... ...va para el Toni... ...toca ahora... ...para Basualdo... ...Permude... ...la pilota atraviesa ahora... ...de Mineiro... ...está muy solo... ...para fuera Márquez... ...acá viene para el rápido Márquez... ...Gilherme... ...van tirando hacia el área... ...cuidado que viene Mineiro... ... atraviesa ahora... ...para Ramón... ...entrando muy solo... ...Gilherme... ...la pilota es ahora... ...para Caico... ...ahora busca el empate... ...que se lo saca... ...Varico... ...saco de Arco para Boca... ...remate peligrosísimo... ...realmente... ...ahí lo vemos otra vez... ...remate hacia el palo derecho... ...bien abajo... ...la pilota pasa apenas... ...de a... ...ahí falta contra Barijo... ...lo que está marcando... ...el árbitro de Casapa... ...tiro libre... ...corresponde... ...a Boca... ...10 a 7... ...en remate al arco... ...14 minutos tenemos... ...la pilota es de Pandolfi... ...sacaba Pandolfi... ...ahora para Guillermo... ...va para Guillermo... ...ahí está Guillermo... ...ahí está Guillermo... ...ahí está Guillermo... ...ahí está... ...de Locante... ...Laurito se gase... ...Bruno tirando la pilota... ...al corner... ...ahí tiro... ...vecina... ...para Boca... ...se les da un gol... ...para menos... ...mira los penales... ...ahí lo vemos otra vez... ...es muy buena... ...la idea de Guillermo... ...vitar a Lanquero... ...chanfea la pelota... ...por arriba... ...yo creo que se iba afuera... ...pero Bruno... ...para mayor seguridad... ...la manda al corner... ...y pegará esa pelota... ...Gisermo Baros y Quiroto... ...están cerrando al área... ...Pandolfi... ...cerraba... ...estapa... ...Kaiko... ...Basueldo no puede... ...que bien recuperó... ...Tragarse... ...Basueldo... ...Gisermo Baros y Quiroto... ...Capria... ...Clayson... ...Falta de Pandolfi... ...lo van a molestar... ...no... ...tiro libre corresponde al dinero... ...llegará la primera modificación... ...en Boca... ...Gustavo Barros de Quiroto... ...con el número 17... ...se va a retirar... ...el número 11... ...Martín Andrisi... ...allá la busca... ...Gisermo Baros y Quiroto... ...la pelota... ...es de Andrisi... ...acaba para Andrisi... ...ahí está para el ton... ...ahí está para el ton... ...ahí va para Barico... ...la tira ahora... ...traverso... ...otra vez la pelota... ...Gisermo Baros y Quiroto... ...terminaba cerrando... ...para acá Bruno... ...insiste Guillermo... ...ahí va... ...ahí pasa Guillermo... ...y está... ...se ha salgado otra vez... ...Milagro... ...y se salva de milagro... ...está trabajando... ...en la cornisa... ...la defensa... ...del equipo brasileño... ...y realmente... ...no sé hasta cuándo... ...va a aguantar así... ...acá la busca... ...para el costado de Richa... ...ahora Caico... ...uy que sólo está para el medio... ...Ramón... ...Ramón para el empate... ...Ramón para el empate... ...nos habla Medina... ...cerrando lo que era seguro... ...el alcance para Mineiro... ...el partido sano... ...estado dramático... ...tenemos 16 minutos... ...20 segundos... ...tiempo... ...y de aquí en más... ...va a ser peor todavía... ...en cuanto a dramatismo... ...se vendrá la variante... ...en boca... ...tenido a Fernando Carlos... ...la primera... ...el ingreso del número 17... ...Gustavo Barros... ...echeloto... ...se retira de la cancha... ...el número 11... ...Martín Andrisi... ...punciones parecidas... ...buscando un jugador de más experiencia... ...con un poco más de oxígeno... ...un poco más de gas... ...para darle llegada a este equipo de Boca... ...que necesita empatar... ...Bruno... ...el centro de Bruno... ...que venía para Ramón... ...y sacaba para acá... ...Medina... ...la pelota de Gustavo Barros... ...esqueloto... ...cuánto hace que no vean los Barros... ...esqueloto junto... ...Calvo... ...acabarijo... ...habilitado... ...míralo... ...Basualdo... 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 ...Basualdo había cerrado... ...que lo justo... ...Cleison... ...otra vez cerca... ...estado a Boca... ...estado... ...estado... ...estado de Calvo... ...estado de Calvo... ...Tiro libre para Mineiro... ...17 minutos... ...de este segundo tiempo... ...por BCN... ...pasión para el deporte... ...con este resultado... ...Mineiro es... ...semifinalista... ...Medina... ...Pasualdo... ...acá Pandolfi... ...está muy solo Guillermo... ...para la brilla... ...Pandolfi... ...Gustavo... ...Valaria... ...acá la pelota de Pandolfi... ...Gustavo... ...Sorcho... ...Barros... ...esqueloto... ...y la para Guillermo... ...estado... ...va para Guillermo... ...insiste Guillermo... ...y está... ...saque de arco para Mineiro... ...bueno ya esto ya es... ...realmente como para lamentarse... ...una jugada también... ...con un remate directo... ...de Guillermo... ...hace el corte... ...antes de rematar... ...acomoda para su pierna mejor... ...ahí lo volvemos a ver... ...Gambeta y Caño... ...esto fue en una jugada anterior... ...un hermoso desborde... ...por el costado izquierdo de Guillermo... ...Basualdo... ...Gustavo... ...Traverso... ...Calvo... ...a Boca... ...le falta un gol... ...Guillermo Barros... ...esqueloto... ...la aguanta... ...Barijo... ...ahí está... ...Barijo... ...Piloso... ...que comienza a transformarse... ...en la figura del norte... ...sí realmente... ...el arquero ya comienza... ...a ser uno de los mejores jugadores... ...del equipo brasileño... ...Márquez... ...Rolindo... ...Ramón... ...Ramón... ...había infracción... ...fío libre... ...para Mineiro... ...cada vez que Barinco se mueve... ...hace uno de los costados... ...nadie lo sigue... ...entonces es bien habilitado... ...y llega con muchas posibilidades al área... ...Bruno... ...Caico... ...está volcado sobre el sector derecho... ...Bruno... ...Caico... ...Rubrini... ...Gleison... ...que bien la vieja... ...ahora para Guilerme... ...al área va Márquez... ...Guilerme... ...acá Caico... ...otra vez ahora... ...para Guilerme... ...Gustavo Barros... ...que loco... ...delantero de Cruzero... ...juegan bien... ...perdón... ...Mineiro... ...tanto Guillermo como Márquez... ...son muy peligrosos... ...Gustavo... ...Barijo... ...acá Barijo para el tercero... ...Valtoño... ...cineando... ...Tres Barijo... ...y saque de arco... ...para Mineiro... ...se perdió... ...el tercer tanto... ...Poca... ...el tercer tanto Barijo... ...ahí vemos otra vez... ...a Barijo Nación... ...verdadera pesadilla... ...ataja el arquero Belloso... ...que ya comienza... ...a hacer figura... ...y ahí entra otra vez... ...como para marcar el gol... ...pega en la parte exterior... ...de la red... ...la pelota... ...está demasiado desesperado... ...por reventar al arquero... ...por... ...por meter la pelota... ...en el arco... ...y entonces... ...deja de mirarlo... ...pierde serenidad... ...no tiene pausa... ...y entonces... ...la pelota sale afuera... ...Ramón... ...acá se viene el viento... ...Calvo... ...sin infracción... ...no va más Márquez Sebastián... ...ya hizo sueños en el banco... ...en esta... ...quedó demostrado... ...aductor... ...André... ...sí señor... ...el aductor... ...por... ...Márquez... ...le señaló... ...el intervive Fraboca... ...el intervive Fraboca... ...el intervamos a jugar... ...los últimos... ...25 minutos... ...miguita no ha quedado bien... ...y con el árbitro Aro... ...no... ...claro... ...tiene más tarjeta amarillo... ...Guillermo Arocequiloto... ...ahora para su hermano Gustavo... ...Gustavo... ...tocará para Guillermo... ...ahí va para Guillermo... ...quiere otra vez con Gustavo... ...cerraba Clayson... ...no puede picar... ...ya Márquez... ...además... ...sabe lo que viene un aductor... ...es uno de los peores dolores... ...los más intensos... ...y allí se realiza entonces... ...la primera modificación... ...lo va a autorizar al árbitro... ...se vuelve loco... ...el banco de Mineiro... ...porque pensaba que lo iba a autorizar... ...quedará para... ...más tarde... ...el cambio en Mineiro... ...va su aldo... ...va su aldo... ...ahá con la pelota... ...ahora Boca... ...me pide a Traverso... ...que bien para Guillermo... ...oh... ...Boca tiene que cenarse... ...no apurarse... ...llegar más con la pelota... ...para poder marcar el gol... ...porque está desperdiciando... ...demasiadas oportunidades... ...el reloj... ...por supuesto... ...lo juega en contra... ...Caico... ...estirá de Pina... ...cortó ya a Traverso... ...Rodriguez... ...Gustamo... ...Guizermo... 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 ...Falta contra Guizermo... ...Pido libre... ...Para Boca... ...Guizermo... ...Pira Marisa... ...lo consigue... ...va a ser el segundo... ...en el equipo visitante... ...¿Quién era el otro? ...Diego Caprio... ...empegará esa pelota... ...Guizermo Barros... ...Equiloto... ...Hemos jugado... ...ya la primera mitad... ...del segundo tiempo... ...acá para darle Guillermo... ...a Boca... ...le hace falta un gol... ...para al menos ir a los finales... ...Guizermo... ...el centro... ...venía... ...cerraba... ...Caprio... ...la quiere... ...Robriguez... ...acá está Robriguez... ...Alario... ...Vambelina... ...la pelota de Antonio Barijo... ...otra vez ahora para Rodríguez... ...que no va a quedar... ...saque de arco para Mineiro... ...No, no, eso es lo que necesita Boca... ...serenarse... ...tener mayor precisión... ...Vemos otra vez... ...el remate de... ...Guizermo... ...no es un tiro difícil... ...porque no es fuerte... ...la queda Taxaca... ...uncomodidad... ...decíamos que Boca... ...tiene que serenarse... ...un poco más... ...en la zona de definición... ...tiene demasiada ventaja... ...está jugando mucho mejor... ...porque con Mineiro... ...que no reacciona... ...y que le ofrece... ...cota resistencia... ...que bueno... ...manestar a Veloce... ...sí, ya lo había... ...advertido Sebastián... ...varias veces... ...el árbitro... ...en este caso... ...lo amonesta... ...es el tercero... ...en Mineiro... ...veintitrés minutos... ...del segundo tiempo... ...sorpección y pasión... ...para el deporte... ...para toda Latinoamérica... ...Boca dos... ...Vineiro uno... ...Iba Basualdo... ...sacaba Caico... ...Gustavo... ...Medina... ...lo va a llegar Guillermo... ...lateral para Mineiro... ...Podrá Boca... ...veintitrés minutos y medio... ...tenemos la segunda parte... ...Bruno... ...André... ...Rodríguez... ...Basualdo... ...Gustavo... ...Baldir... ...Guilerme... ...Girandré... ...No puede Basualdo... ...ahora la pelota... ...se muestra para Antonio Barijo... ...están cambiando a toda... ...para que basa... ...Calvo... ...Boca a boca... ...el gol... ...de la noche... ...ahí estaba Calvo... ...ahora va para Antonio Barijo... ...al área... ...Gustavo... ...Rosé Quiroto... ...Dizermo está tirando por el segundo palo... ...Cazapa... ...¿A quiénes pedían ustedes... ...en Boca?... ...Hablamos de Delgado... ...Sí señor... ...se vendrá a la cancha... ...se va a retirar el 26... ...Clementa Rodríguez... ...André... ...De Vila que mete... ...André... ...André... ...André que va... ...Fuera atrás a Caico... ...Vuelve como levanta la gente... ...el ingreso de Delgado... ...André... ...Siempre André... ...el remate... ...Arco para Boca... ...Y está bien la variante de Bianchi... ...saca un defensa por un delantero más... ...en un momento en que Boca tiene que llegar más... ...con mayor cantidad de jugadores... ...al área de Mineiro... ...no sólo con los delanteros... ...sino que alguno también tiene que atreverse... ...para ir a terminar la jugada... ...del medio campo... ...o de la zona defensiva... ...Sacaba esa pelota Bruno... ...Cortaba Rodríguez... ...Guisermo Barros Echelotto... ...acacaba sueldo... ...ahora para Guisermo... ...que está habilitado... ...Marijo está en el área... ...Guisermo... ...y la pelota... ...la marca es de Capria... ...siempre Guisermo... ...ahí lo mira Capria... ...Capria está molestado... ...la tiene Guisermo... ...el centro que venía... ...está para el Pony... ...ahí la Boca... ...ahí va Calvo... ...insiste Boca con Calvo... ...el centro que ha Calvo... ...oh... ...Mandolfi... Ahí está Calvo... ...se animó... ...se agregó el ataque... ...quedó casi como puntero derecho... ...ahí vemos otra vez la jugada... ...hay poca gente de Boca... ...hay más camisetas... ...de Mineiro... ...por eso... ...la mayoría de los rebotes... ...espera que va Andrés... ...le falta de la vida... ...la falta de la vida... ...está a abandonar... ...por eso la mayoría de los centros... ...de los rebotes... ...quedan en los pies... ...de los jugadores de Mineiro... ...Calvo... ...Atrás Gustavo... ...traverso... ...26 minutos... ...tenemos en este segundo tiempo... ...las pelotas ahora de... ...Binerme... ...acá del fondo sale Bruno... ...lo espera Rodríguez... ...con este resultado... ...Mineiro es semifinalista... ...Caico... Caico André Acá el grandote André Ahora para Guilherme Ahí va Guilherme Era un golazo Era un golazo de Guilherme Se le fue afuera Ahí vemos otra vez la acción Primer corte hacia adentro Con pierna izquierda Segundo corte sobre el primero Esa que deja parado al defensor Remata y se le va afuera Realmente muy buena jugada Ya se hizo efectiva la segunda Modificación en Boca El ingreso del número 16 Marcelo Delgado se retiró de la cancha El 26 Clementa Rodríguez André Acá las puertas de André El hábito va a marcar infracción Va a marcar falta de Medina Contra el jugador Ramona Y tiro libre para Mireiro Peligrosísimo contra el arco de Boca Boca parece cansado Con menos continuidad en la recuperación Por eso le da un poco de libertad De oxígeno Lo deja respirar a este equipo brasileño Que recién ahora empieza a moverse un poco más Ahí está Hernando Su barrera Abundanciri El tiro libre corresponde Al Mireiro Para Vicerat Ramón También está Guilherme Se ha parado Capria para darle Para Perfumo Capria 28 minutos Hay muy poca distancia entre la barrera y la pelota Este es otro tema Los árbitros no pueden poner la barrera Nunca en la distancia que corresponda No hay nada que hacer Están doblando el brazo a los árbitros Ahí tiro libre para Mireiro Ramón Barrera Tiro de esquina para Mireiro Ahí está Bianti Su equipo está quedado afuera de la Marcosur Con este resultado por ahora 28 minutos y medio Tenemos el segundo tiempo Boca gana pero no alcanza Ramón para darle André en la área Capria que se muestra Ramón Caico Ramón El centro venía ¡Ah! Saque de arco y es para Boca Tuvo suerte Se resbaló Diego Capria Y no pudo conectar de cabeza Le quedó reaccionado Y está reclamando Que la agarraron de la camiseta Ahí lo vemos otra vez Sí Y el defensor lo toma Y se lo lleva con él Y entonces Ahí viene El hombre izquierdo Lo hace caer Trazadilla Cae Y le queda el recurso del taco Al final Acá la busca Madina Entraremos a jugar Los últimos 15 minutos del encuentro Medina Tremudes La quina de traverso Basualdo Basualdo Pandolfi Se muestra Delgado Acá con la pelota Delgado Al área Barijo La pelota del cielo Siempre Delgado Va Delgado Insiste Delgado Tira para Barijo Pedía en mano Hace la boca Siempre Basualdo Que bien para Guiserma Para Plata Delgado Guiserma no se la dio Y ahora Y ahora Y ahora Son dos de Mineiro Contra tres Loca La pelota de Clayson Medina que está Amonestando la marca Siempre Clayson Nadie se acerca para jugar Era Caico Quería André Basualdo Traverso Ahora sí Estamos jugando 100 más 15 minutos De encuentro Delgado Guisermo Barroso Esqueloto Barijo Está por el segundo palo Acá la pelota de Guiserma Atrás Hermano Gustavo La tiene Gustavo Siempre Gustavo Se apoya en Basualdo Graz Traverso Quería pasar A Vicente La pelota Calvo Anticipa Traverso El defensor De Boca La Boca Con dos punteros Guiserma Por izquierda Delgado Por derecha Iba a ir con el centro Del ataque André Traverso Otra vez la pelota de Boca Cerrando San Dolpi Pica Barijo Pica Barijo Acaba viene la pelota Para Gustavo Otra vez sería San Dolpi Termina cerrando Casapa Ramón Y una Casapa otra vez Se viene Mirero Acaba Casapa Está habilitado Guilherme Va Guilherme A ver Guilherme Enganji le pega Ahí busca André Por fuera está pasando Caico André Caico Está por la derecha ¡Ah! ¡Yepa! Ahí estaba Caico Nuestra mano Al número 7 Caico Es lo que dice Vianchi Apretemos más adelante Las indicaciones Tanto para Traverso Como para José Horacio Basualdo Y habré que jugársela Hay que llevarlo por delante Sea lo que sea El resultado no sirve Gustavo Barro se pilotó No vio falta El jugador Lo que menos hay que hacer Es resolver solo Como Gustavo o Guillermo En estos dos casos últimos Sino que hay que trabajar Tener un poco de serenidad Y pasarse la pelota Entre compañeros Y ahí el enojo de Vianchi Para con estos dos jugadores Delgado Habilitado Barijo Alaria Para acá Delgado Barijo Alaria Haciendo Barria Para el Toni Que se le queda Para acá Para Andolfe Hay tiro De gira Para Boca Acaba Bermúdez Acaba Medina Señoras y señores Amigos de Latinoamérica Compadidos de PSN Boca va a buscar Los penales 32 y medio Tenimos el segundo Tinto Está Medina Presunto penales Acá también Bermúdez Entrando Nadie Vizermo Barroso Quiloto Al centro del chilo Que venía Arriba venía Ahora Bermúdez Para bajarla Ahí está Medina Termina saliendo Cazá para la para Guisermo Y esto vale Va Guisermo Y está Guisermo Y está Ahí lo deja Guisermo El taco de Guisermo Sacó rodiendo La pelota es de Boca Acá Calvo Vizermo Barroso Quiloto Habilitado Acá la para Guisermo Levanta para el tornerizo Se desespera El mineiro 33 minutos Las ventajas Las ventajas Que da mineiro En defensa Está con 7 8 jugadores Se viene del toro El mineiro Acá está Delgado Presunto Guisermo Delgado Callapa Guilherme Taico 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 Solo André Acá André con la pelota André tiene que resolver Solo André 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 Bermúdez 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 Saliendo ahora Al central de Boca Pasando A Boca Le quedan 11 minutos Calvo Fandolfi Delgado Para buscarla Había falta De Boca Zapa Hay tiro Libre Para Boca Hay un hombre En direiro Caído Justamente Sebastián Es el hombre Que va a dejar La cancha Caico Que le piden Desde el banco Que demore Lo más posible Su salida Del campo De fuego Para que ingrese Con el número 26 El colombiano Gustavo Del Toro Es mediocampista De contención Ha trabajado Bastante poco Caico En realidad Y estaba necesitando Un hombre más Porque Boca Lo está pasando Por arriba En el medio Campo Hay tiro libre Corresponde Boca Últimos 10 minutos Tenemos este encuentro Acomoda Guisermo Barros Esqueloto Bermúdez Y la vina En el área Ahí estaba El Toni Barico Acá Boca Busca el tercino Acá Para darle Guisermo Barros Esqueloto El árbitro Aro Y una Recomendación Para los jugadores Que están metidos Adentro del área Le va a pegar Guisermo Barros Esqueloto Dramático Final tenemos La bombonera Estaba Bermúdez Para cabecear Estaba Medina Para cabecear Estaba Hijo Para cabecear El centro venía Había ganado Ya Capria Guisermo Guisermo El Toro Trabo Guisermo Ganado el Toro Acá con la pelota Ahora Mineiro Medina Casualdo Gustavo Barros Esqueloto La pelota Esa ahora Delgado Barijo Otra vez Metido Adentro Dario También llega Pandolfi Acara para Delgado El centro venía Para Barijo Lo pudo tomar Con sus manos El arquero Viloso Viloso Abundance A buscar Aparece a Calvo Nueve minutos Finales Delgado Traverso A su lado Basualdo Calvo Gustavo Había infracción Contra Gustavo Barros Esqueloto Hay un nuevo Tiro libre Para Boca Boca Todavía cree Boca Todavía sueña Guillermo Está en el área Le va a pegar Esa pelota Estavo Otra vez Abustar El cabezazo Bermúdez Otra vez Ahora Medina Otra vez Todo Boca El centro Venía Aleje La para Guiservo Y esto vale Acá la para Guiservo Barros Esqueloto Es el segundo Para nuestro Saque de arco Para Lileiro Claro Esto es lo que no debe hacer Resolver solo Tiene 7 compañeros Esperando la pelota En el área Y patea directamente Al arco De una posición Muy difícil Boca Tiene tiempo Si no se desespera De empatar el partido De ganarlo También Domina mucho Bermúdez Tiene Medina Ocho minutos Le quedan A este encuentro La pelota De Gustavo Barros Esqueloto Delgado Está golpeado Sobre el sector Derecho Cazapa Anticipa Marijo Ronildo Ahora Ramón Guilherme André Sobre la derecha La quiere también Ramón La pelota Es ahora Para Bermúdez Mineiro No va para adelante No tiene ninguna Esa es ofensiva Tiene que pase el tiempo Es peligrosísimo Esto No va a llegar Delgado Llega al final Para Mineiro Y Boca Está demasiado Impreciso Como para progresar Y llevar peligro A propósito De Gasualdo Del Pepe Gasualdo A ver Gasualdo Llegar alguna vez A la selección Y bueno Son todos sueños Que por suerte A lo largo de mi trayectoria Se han cumplido Y bueno Lo único que quiero Es tratar de volver A traer a este continente Acá con la pelota Boca Está para afuera Medina 38 minutos Tenemos desde Segundo tiempo Va Guardo Que antes nos contaba Y ahora juega Tocando para Medina Entrando al área Estaba para allá La cambia ahora Para que vaya Gustavo Termina cerrando Rolindo Clayson A marcar Atraverso Rebota esa pelota Atraverso Y la técnica Responde a Mineiro Jugó bien Clayson Uno de los mejores Jugadores de Mineiro Luchador Nombre de buena presencia En el medio No muy acompañado Ahí está José Horacio Basualdo Ronindo Ronindo 6 minutos Le quedan a este partido Va a ser descuento Guilherme André Valaria Que solo Está en una Prodicha Guilherme Calvo Va jugando Otra vez a boca Ahora con Pangolfi Acá la espera Gris de Pangolfi La pelota vino Para la espera Para el tiro Delgado Juega Ahora sobre el sector izquierdo Marico ya está En el área Delgado Marico ya está En el área Delgado El Toni Para el centro De esquina Para acá Delgado Sino venía Para el Toni La pelota Bien cerrado Casapa Esta minuta Tira para Traverso Tira nada más Tocando para Guilherme O sea que el otro Está muy venía Para Traverso Ronindo Traverso que ganó Acaba boca Ahora el centro Que viene Va para el Toni Sino 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 De esquina Para Boca Quiero que tiene razón Viloso Ahí llega otra vez Traverso Una corajeada Barinjo Que remate Le pega Las piernas Al Arquete El centro Que venía Sino Para Parambilja Acá la boca Ahora Delgado La metió Delgado Nooo Nooo Traverso Traverso Levanta la hora Para Bermúdez Y va Por Barinjo Viloso Creo que se molestaron Entre Bermúdez y Levino Se pasa con Viloso Y Barinjo Está buen estado Y la pelea le sirve A Mineiro Para Bermúdez Salir rápido De ahí La pelea le sirve Porque enfría las cosas Porque hace pasar el tiempo Vamos a ver Vamos a ver qué es lo que cobra el árbitro Ahí vemos la jugada otra vez Y en el centro Hay un cabezazo Delgado la vuelve a meter La pelota va a dar En el travesaño Ahí lo vemos otra vez Atlotado en el travesaño Guillermo la mete en el área André que va Bermúdez Que marca André con la pelota Está marcando ahora acá O André que sigue Bondanciri Que se queda Bermúdez A Bondanciri Faltan cuatro Más un descuento Acá Basualdo Basualdo Guillermo Está volcado Por el sector derecho Salvo André El resto de los hombres Mirena Metidos en su frente campo Acá levantaba Trabalos Con la vuelta Barijo Ahí está para el ton Y Barijo La pata que cierra Ramón Clayson Es el Clayson André está muy solo En la derecha Le cambia Clayson Está muy solo El delantero de Mineiro Se escuchó Ramón Ramón Traverso no puede Ahora Gustavo Sin infracción Acá mete y gana Traverso Acá con la pelota Traverso Hay falta y no va a cerrar Cómo le está Hizo rápido Boca Y de cualquier parte La para Guisermo Barro Sequeloto Lo mira Por acá Guisermo Se muestra Barijo Siempre Guisermo Como está empecinado En la individual Acá la para Pandolfi Atrás lo tiene Abarijo Pandolfi Va para Guisermo Barroso Esqueloto Va para Guisermo Ahí estaba Metida para Abarijo De la saque de Arco Para Mineiro La gente Boca Pide corner Que había rebotado En el hombro de Mineiro No hay penal Vemos otra vez La jugada Es un muy buen Quita de Bermúdez Que se recupera Dentro de un delantero Difícil Muy fuerte Va la pelota La quita limpiamente Basualdo Quería tocar con Delgado La falta es contra Basualdo El tiro libre Corresponde a Boca 42 minutos 40 segundos Tenemos el segundo tiempo Basualdo Acá la quiera ahora Gustavo Barroso Sequeloto A buscar esa pelota Delgado Acá se viene Delgado Está entrando Barijo para el punto penal Tocaron ahora Para Calvo Acá la para Calvo Siempre Calvo Se anima Calvo Medina Calvo Hay que ser atentos A ver cuánto visionan Con este resultado Mineiro es semifinalista Jugará contra el que pasa De Palmeiras por el segundo 43 minutos y medio Está despejando Ronildo Vermudes Para el medio Basualdo Andolci Levantan para Barijo Si pasa Estaba Dicermo Sacaba Capria La pelota ya es De Clayson Ahora se muestra Andrés Ha regalado Boca la para Por acá Clayson Siempre con la pelota Clayson Tres minutos más Se van a jugar Se van a jugar Sebastián Iremos hasta los 48 Tenemos 44 Cuatro Cuatro minutos Le quedan a boca Capria Gringo Espira Basualdo Gringo Ramón Andrés Boca tiene que apretar Decidirse Aprepar ahora Quería Calvo Delgado Otro Va a ser la paradoca Acá Delgado Barijo Valaria Siempre el cielo Va Delgado La marca Ronindo Delgado Con la pelota Abarca Sanfino Delgado Levantado Va para Dicermo Va para Dicermo Va para Dicermo Señores Y señores Hay estilo De Sina Y es Paradoca 44 50 segundos Tenemos de este Segundo tiempo Ahí está Barijo Barijo Y Deloso El vuelo de la noche Lo tiraba Dicermo Pasado Venía para Medina Sola para ahora Delgado Boca todavía Fuera Acá Delgado El centro del cielo Va para Barijo Y ahora Segunda contra Del Dineiro Para afuera Está muy solo El jugador Andrés Andrés Lo marca Basualdo Andrés Andrés El enganche de Andrés Casi falta de Basualdo Termina Cerrández Ganando Calvo Y otra vez Ahora Medina Guillermo Está abajo Estamos viendo La posición De pelota Tomina para acá Ahora Pandolfi Acá la tiene Pandolfi La pelota Es ahora De Traverso Los insultos De Guillermo Son impresionantes Estaba solo En la jugada De Andrés Anterior Delgado Delgado Gustavo París en el área Acá Gustavo El centro Que venía Acá Otra vez La pelota En mi boca Traverso Bermúdez 46 Iremos Hasta el 48 Pandolfi Capri Pandolfi Ahora se lo mira Para acá Traverso Para atrás A Calvo Concurso De quien se la pasa Al contrario Quien se la pasa Más veces Calvo Que viene aquí Ahora con Gustavo Y está Gustavo Siempre Gustavo Pero afuera Está Delgado Ahí el cielo Barico Siempre nadie Mira para acá El cielo Centro del cielo Ahí no estaba La pelota De Ecuador Rodindo Que bien que la bajó Para acá Del cielo Otra vez Ahora Delgado Será un nuevo Centro del cielo Acá está Guillermo Ahí está arriba Guillermo Creo que lo vecino Para la boca No salió saliendo Capri Lo que estaba Delito Esa pelota Se perdió Ahí sí Lo vecino Ahí es para la boca Tiene sangre Guillermo Tiene sangre Guillermo Barra Saceroso Y Meneiro Quiere meter un cambio Y sí La cuestión Es que pasa el tiempo El equipo está siendo dominado Ya entregó la pelota Y la cancha Y espera que termine el partido Ahí está Guillermo Barra Saceroso 47 minutos Lincoln Es el jugador Que quiere Nero Saber Que ingrese En este momento Número 11 Choque de cabezas Ahí lo vemos Otra vez Contra Bruno Bruno Cabecea Para atrás Mueve la cabeza Hacia atrás Y Guillermo Hacia adelante Por lo tanto El choque Es muy fuerte El tiro Vecina Es para boca Quiere reingresar Quiere reingresar Ingresó Lincoln Con el 11 Se fue con el 10 Ramón ¿Qué pasa Fuera ahí? Amarita para quien Para Ramón Que se salía lentamente Sí señor Le tiran 10 segundos Esa será la última Para boca Esa será la última Para el equipo de Bianchi Es lo que pasa En aquel sector Con el cuarto árbitro Van a llamar la atención El jugador brasileño Que entró sin autorización Sebastián El número 11 Alíxol no Estamos El tiempo cumplido Hay tiro Vecina para boca Será esta la última Corta la Quiere Guillermo El tiro Vecina para boca El centro Que venía Ah Miloso que sacaba Ahí está caldo Ahí está caldo Ahí está caldo Ahí está Y ahora la contra de Mineiro Ahora se viene solo André contra Bondancir André contra Bondancir André contra Bondancir Y esto vale Está el gol de André Gol 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 Mineiro A los 49 minutos Mineiro es Semifinalista Eliminado Boca Súñor De la Argentina Mineiro Le ha empatado Boca Y final del encuentro Dos para Boca Dos para Mineiro El gol Lo hizo André Y nos vemos otra vez Boca totalmente jugado Con la Bondancir En medio de la cancha André lo supera Toca desde lejos Ya no hacía falta Este gol Por supuesto Y marca el empate Vamos con la lucha Para el juego Vamos con la lucha De poder dialogar Con Ramón Uno de los jugadores Importantes Ramón Bueno Ganar Nos vemos otra vez Viven con este intuito De nos falsificarmos Graças a Dios Tengo felicidad De entrar en la partida Y ya nos acréscimos Y conseguimos hacer Un bello gol Vieron que trabajar mucho Sufrieron mucho Para poder conseguirlo Ahora sí Temos que trabajar mucho Nuestra equipo es fuerte Todo el mundo sabe Como es fuerte Y tenemos que trabajar En busca del título Y esperamos que podamos Pasar hasta la final Andrés, gracias Gracias A ver si podemos dialogar Con el entrenador De Atlético Mineiro Que no hace mucho Que es técnico de este equipo Ayudante del campo De Parreira Nedo Una alegría Impresionante Enorme Me imagino Sin duda Sabíamos un partido Muy difícil Un árbol Pésimo Pésimo Horrible No tiene condición De apetar Para mí Está el mal condicionado Uno observaba Acerca de su posición Los permanentes reclamos Que había entre sus jugadores Se habían equivocado Bastante en el primer tiempo Sufrieron Pero igual Consiguieron las cosas Sí, es lógico Si tiene O jugador Voltando al impedimento O fiscal de línea No levantaba O árbol No daba nada Para nosotros Daba lateral Acá daba aquí en la frente Complicado Es todo bien Pasamos No importa ahora ¿Roseiro o Palmeiras? Un tiempo Son dos buenos equipos También Porque vinieron ahora Tenemos que enfrentarlos Y tentar pasarlos También Gracias Muy bien Ahí estaba la palabra Del técnico Enmireiro Creo que La Copa Mercosur Ha sido justa Con el equipo Que más importancia Le dio de los dos Esta noche Mireiro Vino con todo lo mejor Bueno Bueno